Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos, los virus que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a palco, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia a cambiar, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares, pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor, soy Sandra de González Catán. Ayer quería salir para comentarte lo que pasó, que vos hablabas de que las personas te fallan o te engañan o si vos le mentís y ellos caen en la mentira y así me pasó con tres profesores. Con tres profesores teníamos, ayer teníamos lucha, teníamos lucha, un torneo en lucha para los profesores, teníamos una lucha con profesores y bueno, a mí me tocó pelear con una profesora, los otros tres que me querían clavar un puñal por atrás, le saqué la máscara, uno se rompió el tabique, el otro se quebró el brazo y el otro muchacho la pierna, pero bueno, yo lo que quería es hablar en el aire y contarte que soy la persona que yo toco algo a alguna persona y pasan. Últimamente me anda pasando muchas cosas y bueno, y ahora recién acabo de llegar y ayer no pude salir al aire, quería hablar con el doctor que vos hiciste la filmación, porque no es que yo estoy embrujada o tengo un espíritu, es que yo nací con eso y ahora la otra noche yo tengo un televisor de 14 pulgadas, pero no anda, solo anda la vídeo en blanco y negro, pongo películas y me dijo ya estás marcada. Cuando me despierto me encuentro con una marca y te mandé la foto, ya estás marcada, para hacer lo que tenés que hacer, lo que te quieran hacer daño, lo tocas y van a quedar muertos. Bueno, muchas gracias Héctor, me gustaría salir al aire, te felicito por el Martín Fierro, nos vemos. Sandra de González Catán. Hola Héctor, buenas noches. Te mando este video a raíz de lo que contaba un muchacho anteriormente con el tema de que él piensa que es la reencarnación de su abuelo. Vos sabés que a mí siempre me llamó la atención, siempre que voy a la basílica de Luján, atrás de la basílica hay una casa que está abandonada, que perteneció a una familia Patricia de Luján, y vos sabés que siempre esa casa me llamó la atención, me llamó la atención, hasta que un día fui, me animé casi a entrar y como que sentí que me llamaban, me llamaban de adentro. Y no, viste, salí relajando y bueno, después no volví por muchos años, muchos años después volví, me acerqué a la casa con mi pareja, mi vieja, y salió una chica, no sé si estaba drogada o desvariaba, y la chica me decía, anda, que te está esperando una bala ahí adentro, Ana. Y yo después googleando, viste, la historia de la casa, porque me quedé como mal, la dueña de la casa se llamaba Ana Matos. Y bueno, esa es mi historia Héctor, que tengan buenas noches. Buenas noches Héctor, habla José, taxista. Bueno, mi historia es, cuando yo tenía 32 años, yo estaba en la casa de mi suegra, y de mi suegra estaba comiendo, un domingo, como todos los domingos íbamos a comer a la casa de mi suegra, y bueno, terminamos de comer, yo medio que me descompuse. Y la casa era de dos pisos, arriba estaban las habitaciones, había tres piezas. Y bueno, yo me fui a acostar, porque no me sentía bien, en una de las piezas chiquitas, donde dormía mi señora cuando era soltera, justo era mi vecina, ella me acuerdo, me acuerdo o no, todavía vive. Y bueno, me sentía mal, me empezó a faltar el aire, me empezó a faltar el aire, abría la boca para que me entre aire, y llegó un momento de que escuchaba, yo escuchaba que abajo, en la cocina, estaba mi sobrino recién nacido, mi cuñada, mi señora, estaban todos, y yo solo en la cama, como si nadie me daría bolilla, todos sonriendo, abajo, yo escuchaba que se reían, y yo sufriendo. Y llegó un momento de que me quedé dormido, me quedé dormido, y de repente veo una figura en el sueño, veo una figura, un señor barbado, como si fueran los años de Jesucristo, que viene, viene hacia mí, y me lleva, me lleva hacia una tranquera, era como un campo, todo, pero todo verde, y me lleva, me lleva caminando, y yo iba al lado, y lo miraba, y era, tenía como, ropa de, como si fuera de Jesucristo, viste esa ropa así, bueno, cuando llego a la tranquera, había un señor sentado en la tranquera, en un sillón, este señor me mira, y me dice, vos todavía no estás para venir acá, y yo me quedé mirándolo, era un señor, era un señor que estaba vestido igual que el otro señor que me llevó, se sentó, el otro señor, y al lado tenía a otro señor sentado, y me miraban, y el señor que estaba en el medio, me dijo, vos todavía no estás para venir acá, así, me dijo, y yo, me quedé sorprendido, y miraba, todo alrededor, era todo campo, un campo lindo, todo verdecito, hermoso, y bueno, de repente me desperté, me desperté y le conté a mi señora, a mi, le conté a todos, hasta a mis amigos que íbamos a jugar a la pelota, también le conté, y cuando terminamos cada partido, íbamos a tomar algo, y me decían, ¿no te vino el, el, a buscarte el de barba? y yo me cagaba de risa, ¿viste? Bueno, fui a ver a un médico, me mandó al psiquiatra, y el psiquiatra me empezó a medicar, le conté todo lo que me pasó, me medicó, y bueno, y pasó, no sé cuánto tiempo habré estado así, Héctor, no sé cuánto tiempo habré estado dormido, dormido, para mí no estaba dormido, para mí yo estaba muerto, no sé si habrá sido cuestiones de segundos, o minutos, pero yo, para mí, yo estaba muerto, y se lo conté a todo el mundo, mi cuñada, me acuerdo, se cagaba de risa, ¿no? y ahora hace poco, hace dos o tres años que estuvimos en la fiesta comiendo juntos, lo conté nuevamente, y ahora me dice mi cuñada, te creo, te creo, y cuando lo contaste no te creía, la verdad, pero ahora te creo, te creo y te creo. Bueno, esa es mi historia, Héctor, y yo sé que yo partí y me vinieron a buscar, me vinieron a buscar, pero no estaba todavía para irme, yo tenía 32 años, y todavía sigo tomando, y voy al psiquiatra, voy al psiquiatra, y sigo tomando la medicación que me dio el psiquiatra, Héctor. Bueno, te felicito por el Martín Fierro, y vamos por otro, y éxitos. Un abrazo para todos. Gracias, loco, lo bien que haces en ir al psiquiatra, ¿eh? Y lo que siempre decimos, más allá de que este programa, si se llama la noche paranormal, no dejar de lado a la salud mental, primero siempre un profesional de la salud mental para ver que ese fenómeno que estás viviendo no tenga que ver con algo en tu mente, ¿no? Y me parece muy bien ese mensaje. Nueve y cuarto de la noche en la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Se va enero, ¿eh? Lunes 30 de enero de 2023, estamos en vivo, calor en Buenos Aires, 26 grados la temperatura a esta hora de la noche, desde ahora y hasta las 12. Juntos en vivo en la POP 101.5, la noche paranormal. Atención, para hablar en vivo con nosotros, ya abrimos el directo, el 4-535-4204, 4-535-4204, 0-11, 4-535-4204, un llamado telefónico. Das un título de tu historia, te llamamos nosotros a vos, salís al aire y sos protagonista, 0-11, 4-535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de POP, es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Varias opciones. La primera, escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número de WhatsApp. Te llamamos y te ponemos al aire. 11-27-84-1073. Opción número dos, un audio de WhatsApp, un texto. Lo escribís o lo grabás y lo envías al 11-27-84-1073. Tu audio sale al aire, tu texto lo leemos. 11-27-84-1073. Abro mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, Héctor Locutor OK. Dale, primero, apretá el botón de seguir, arroba Héctor Locutor OK. Luego podés escribirme por privado, contándome tu historia. Arroba Héctor Locutor OK. Llegan tus relatos, los ponemos al aire en nuestro ritual. En un minuto un adelanto, porque hoy hay historia estreno. Solo te doy el título, el karma que tengo. El karma que tengo. Historia central estreno. En un ratito, un adelanto, para vivir en el principio del programa. En vivo está Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, loco, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, es un relato que me pasó hace muchos, muchos años. Trabajando de seguridad para una empresa que en su momento era nacional, una panificadora. Bueno, salí hace una panificada, prácticamente casi en el medio del monte. Bueno, escuché unos pasos, una vez que escuché eso, me doy vuelta, empecé a caminar hacia ese ruido y veo a lo lejos un montículo negro con dos ojos rojos. Cuando me acerco un poquito más, ese montículo pequeño se me hizo más alto que una persona, era muy alto, más de dos metros prácticamente. Y esos dos ojos rojos que me miraban. En ese momento llamo a mi compañero, que estaba en la otra punta del predio, vino corriendo, esa figura se corrió, se fue, y a los diez minutos, en la punta del predio donde vino mi compañero, vemos pasar un perro negro, gigante, que nos quedamos de lado los dos porque no había ningún tipo de animal nada cerca. En la recorrida que hacemos, vimos en ese mismo lugar un pedazo de huesos, de animal, y quedó. A los dos, tres días, pasamos de vuelta, estaba, o sea, pasamos temprano, estaba eso, y a eso de las once y media de la noche, doce, que hacemos nuevamente la recorrida, pasamos por ahí, escuchamos de vuelta el ruido, cuando fuimos para ahí, vimos una sombra que se fue, y salimos corriendo con mi compañero hacia ese mismo lugar. Cuando llegamos ahí, nos encontramos con que ya no había nada, y un rato antes habíamos pasado, y estaban todos los huesos ahí, y quedó. A la mañana siguiente, empezamos a hablar con la gente que entraba a la planta, y uno de los muchachos me dice, preguntar al jardinero por qué no va a cortar el pasto en el fondo. Bueno, se me quedó. Cuando viene el jardinero, le pregunto el por qué no iba a cortar el pasto en el fondo, y él me dice que, pasando el alambrado, cuando se terminaba la planta, se vio un alambrado y era el mismo previo. Él pasó a la mañana para cortar el pasto, habrá hecho cien metros, y dice que sentía una respiración de un animal en la espalda. Se da vuelta, mira, no había nadie. Sigue con el tractor caminando, cuando siente de vuelta, dice que mira, para el costado tenía un monte, y empiezo a ver bolas de fuego, gente flotando y velas prendidas. Dice, de vuelta siente la respiración del animal detrás, y ya no quiso ni darse vuelta. Dice que ahí mismo giró el tractor y se volvió, y nunca más en su vida tocó esa parte del campo. Y me pregunto el por qué era mi pregunta, y le comenté. Me dice, tené cuidado, me dice, ¿viste un perro negro grande? Sí, le digo. Me dice, ¿por qué yo no tené cuidado? Me dice, eso no es una persona, me dice. Me dice, eso es una maldición, la maldición del dovisón, me dice. Y después me pongo a averiguar, y bueno, dicho y hecho eran las mismas palabras que me había dicho él. Qué bárbaro, gracias por compartir la historia, gracias Cristian. Gracias a vos por escucharme. Un abrazo, loco. Un abrazo. Chau, chau. Hola a todos, buenas noches. Justo escuché un audio acerca de olores. Con mis familias también solemos sentir cuando estamos afuera. Aclaro que vivimos en una zona rural, por lo que somos nosotros nada más. A veces se siente olor a cigarrillo, otras a perfume de hombre, pero de esos que usan los mayores. Y otros días un perfume fuerte de mujer. Soy de San Vicente, un saludo para todos. Héctor, buenas noches. Yo solo te voy a decir que no podemos hablar de eso, porque se dan cuenta que sabemos que están. Tanto que empezaron a mover objetos en mi casa. Solo le pido a Dios y se calman. Por eso, hay que limpiar la casa constantemente. Mi esposo quiere poner cámaras. Yo tengo terror porque ya vi. Y no quiero que me vean cuando duermo. Tengo espíritus en mi casa. Héctor, buenas noches. Quería contar mi historia paranormal. Yo soy bombero voluntario. Y en esta profesión es muy común que se peguen entes o malos espíritus y llevarlos al cuartel. Una vez pasó que un grupo de compañeros fueron a un incendio de casa en un barrio precario y encontraron un cuerpo fallecido. Resulta que el cuerpo que encontraron se lo trajeron al cuartel. Quedó el alma en pena que daba vueltas toda la noche, creando una vibra espantosa. Por experiencia propia, les digo, este espíritu no me dejaba dormir. Te sacudía y golpeaba los muebles, te destapaba o te tironeaba de los pies. Y esto me pasó varias veces. Así que fue que un día decidí contar a mis compañeros lo que pasaba. Y me dijeron que ellos también lo sentían. Tuvimos que hacer una limpieza energética en el cuartel. Parece que no se quería ir. Ya que ese día cuando estábamos intentando sacarlo, justo hubo otro incendio. Parece broma, pero es creer o reventar. Saludos. Muy bueno el programa. Marcelo, estás en vivo. Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, loco. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Mi historia comienza hace un tiempo, hace unos años yo vivía con mi suegra. Y bueno, afuera de la ventana, en un pasillo que daba al vecino, escuchábamos pasos. De hecho yo quiero poner una webcam, la pongo y cuando la quiero prender a la noche, la webcam no funcionaba. Nos aparecía la imagen en el televisor, váyanse de aquí, van a morir. Entonces con mi pareja decidimos, compramos un terreno, construimos una casa que nos llevó muchos años y nos mudamos. Hace poco, ahora, un mes. El hecho es que la noche que inauguramos la casa, hacemos una cena, yo saco una foto, que de hecho te la pasé. Y atrás sale una imagen fantasmagórica, no sé qué es. Se ve una silueta con manos. Sí, la foto es fuerte. ¿Se puede subir la foto? Subila, por favor, sí. La voy a subir ahora como historia en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Y contame de nuevo, ¿cuándo tomaron esta foto? Esa foto la habremos tomado hace menos de un mes. Menos de un mes, sale la hija de mi pareja y atrás aparece la imagen. Yo reviso las otras secuencias y no hay nada. De hecho, volví a sacar fotos en el mismo lugar, convencido de a ver si hicieron un error de la cámara, del celu, pero no. Es algo que no le encuentro explicación. Yo ya cuando hacía la casa, ¿sabés que una persona que nos trabajó acá me decía que, no sé la persona si iba a algún culto o era de alguna religión especial? Porque cada vez que entraba a la casa sentía malas vibraciones, que no podían terminar los trabajos. Y después de descubrir esa imagen fue una catarata de sucesos que se nos rompen cosas, no sé, la cañería, es algo de no creer. Acabo de subir la fotografía a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. La última historia es esta, la de la foto. Es muy fuerte la foto porque se ve una persona, la chiquita esta de la que hablas, pero de fondo una entidad que si bien pareciera que está en movimiento, la cara, el rostro es monstruoso. Es feo, sí, la verdad que asusta mucho. Yo no, y no es que haya habido nadie atrás porque tengo más secuencias de fotos y no hay nadie atrás de la persona. Así que no sé qué hacer. Digamos, miedo no tengo, pero bueno, me da cosas. Hasta ahora me llama la atención que después de descubrir esto empezaron a romperse cosas en casa. Es algo increíble, no se puede creer. Como una mala racha decís vos. Exactamente. Qué locura. Che, digo de nuevo, métanse en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. En la última historia puede ver esta foto paranormal, arroba Héctor Locutor Ok. Gracias Marcelo, querido, te mando un abrazo. Un abrazo Héctor, gracias a vos. Gracias por escucharnos, estamos en vivo. Buenas noches, hace poco estuve trabajando haciendo un pozo de baño para un agente de campo. La cuestión era que el pozo debía tener seis metros mínimo. Nos turnábamos para hacer medio metro cada uno, así hasta que mi compañero estaba en el final del pozo. Desde abajo me gritan que estaba muy floja la tierra. Era de noche, tipo 22. Lo alumbré un par de veces. Lo escuché gritar. Cuando alumbró otra vez, lo tenía entre sus garras un ser tipo lagarto grande. Lo mordió por todos lados y se lo llevó. El pozo se desmoronó. Fui corriendo a decir lo que había sucedido. Nadie me creía. Nadie. Los familiares del desaparecido me denunciaron. Tuve que hacer tratamiento psiquiátrico. Estuve internado años. Para que me den el alta, tuve que mentir, diciendo que todo fue producto de mi imaginación. Me dieron el alta. Tuve que irme de ese lugar. La policía, con retroexcavadoras, no hallaron nada. Pero yo sé lo que vi. Ojalá que me crean. Estoy muy mal. Bueno, qué fuerte esto que contás, ¿eh? Ni siquiera apareció el cuerpo de tu compañero. Y estuviste internado varios años, por lo que contás. Héctor, esta historia es real. Algo que me pasó cuando tenía 25 años. Faltaba poco para el aniversario de mi pareja de ese momento. Así que pensé en hacerle un regalo personalizado. Él era fan de Harry Potter, así que pensé en hacerle una taza con la imagen. La verdad, no tenía plata, pero mi hermana me había recomendado una señora amiga de ella que hacía este tipo de cosas y no cobraba mucho. Al día siguiente, llamada de por medio, fuimos junto a mi hermana a su casa, en donde la señora hacía estas cosas. Llegamos, nos atendió muy amablemente y nos sentamos. Mientras hacía su trabajo, mi hermana, que la conocía más, se puso a hablar con ella. Cosas de amigas. Yo, por mi parte, me puse a ver sus trabajos, sus platos, tazas, almohadas. La verdad, bastante bien, de calidad. En eso, mientras ellas hablaban, entretenidas, se me dio por mirar a una habitación que se veía al fondo de un pasillo de la casa. En ella, de golpe, veo pasar a un pibe alto, flaco, morocho, parecía estar acomodando cosas en su cuarto. La verdad, no le presté demasiada atención. Supuse que era el hijo de la señora, después de un rato. Cuando el regalo ya estaba listo, lo envolvió, se lo pagué y le di las gracias. Antes de irnos, noté que en una pared adornada con flores, estaba la foto del muchacho de la habitación. Junto a ella, pósters de bandas de rock viejas. Bandas de mi agrado, por cierto. Nos despedimos y nos fuimos. De camino a casa, hablando con mi hermana, le digo, ¡qué amable la señora, qué buen gusto musical el muchacho! ¿Algún día podríamos ir juntos a un recital? El pibe de la foto era su único hijo, me dijo Seria. Murió durante la dictadura. Ella todavía no es capaz de regalar o donar sus cosas. Aún conserva su habitación, tal cual la dejó. Esta es una historia real, algo que me pasó cuando tenía 25 años. Hola Héctor, buenas noches. Estoy escuchando acá tu programa, Volviendo del Trabajo. Soy Juan de Berazategui. Quería contar mi historia, es cortita, pero la verdad que me dejó... Me dejó traumado un par de años. Yo vivía en San Berazategui, con mi madre y mis hermanas. Yo me acuerdo que estaba en mi habitación. Siento que me llaman, me dicen, pero de una manera extraña, porque me decían Juan, Juan, Juan. Raro, en realidad yo me llamo Juan Cruz y no me suelen decir Juan. Y teníamos un escritorio en una esquina del living, con una computadora vieja que ya no funcionaba. Yo paso y la veo a mi hermana, Hornela, mi hermana más chica ahí, que se da vuelta, me mira Seria, pero con una cara perdida, la verdad que la miré, no dije nada y seguí. Y después cuando entro a la cocina la veo, efectivamente a mi hermana, Hornela, y quedé totalmente paralizado, quedé en shock. No, no, no me animaba a darme vuelta y volver a mirar, hasta que, bueno, le pregunto, vos me llamaste, me dice que no. Me atrevo a darme vuelta, no había nada y nada, no me pude olvidar de eso jamás. No sé qué quiere decir cuando ves a alguien igual, pero nada, esa es mi historia, la verdad. Muy bueno el programa. Gracias querido, las 9 y 32 en la noche de la Argentina. Los invito a todos a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Acordate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Puedes ir ahora a YouTube, arroba trasnoche paranormal y suscribirte al canal, es gratis. Suscríbete, toca la campanita de notificaciones para no perderte nada, porque además de los programas completos, subo las historias centrales. Arroba trasnoche paranormal. Quiero contarles que este sábado, 4 de febrero, se estrena el segundo mano a mano paranormal con Fabiana Aquin. Ya lo grabamos. Se estrena este sábado a la medianoche en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. Te digo, está espectacular. Realmente pasó algo con una canalización en vivo. Este sábado, 4 de febrero, medianoche, arroba trasnoche paranormal, mi canal de YouTube. Pueden ir a suscribirse y tocar la campana para no olvidarse, para poner el recordatorio. De hecho, el primer mano a mano paranormal ya tiene casi 19.000 vistas. Lo voy a compartir ahora en una historia de Instagram para que lo vean hoy. Si quieren, después del programa, es el primer mano a mano paranormal, el que hice con Antonio Laceras, que ya tiene casi 19.000 visualizaciones. Para un cachito, que lo subo ahora. Así pueden ir a mis historias. El primer mano a mano paranormal con Antonio Laceras, para ver acá, en YouTube. Ahí les dejé, en una historia de Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. El link, el enlace para que vayan ahora a verlo. Miralo. Acá. O por lo menos para ya ponerlo para ver más tarde, ¿no? Ustedes saben que pueden ver más tarde los episodios. Ahí está, la última historia. Vas a arroba Héctor Locutor, ok. La última historia es el enlace para ver el mano a mano paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de... El karma que tengo en primera persona. Me llamo Gustavo. Soy de la provincia de Mendoza. 92 son los años que tengo. Mi nieta, que es asidua escucha de este programa, me instó a que les escribiera. Es acerca de situaciones de más extrañas, que me fueron sucediendo en mi juventud. A ver, la primera vez, yo era muy chico. En mi casa éramos pobres. No contábamos con energía eléctrica. Habíamos terminado de cenar. Como siempre lo hacía, mi madre encendía velas para que nos juntáramos a charlar en la sobremesa. Fue entonces que vimos esas luces en todas las ventanas. Como si algo girase en torno a la casa, mi abuelo tomando una escopeta dijo, ¡No salgan! La semana pasada le robaron a toda la familia. Pero que intenten no más. Van a quedar como un colador. El nono abrió lentamente la puerta. Mi padre hubiese ido, pero estaba lastimado por trabajar en el obraje. A través de la ventana, vimos que las luces ya se estaban alejando. Pero montando su caballo, mi abuelo lo siguió con la escopeta. Quiero aclarar que mi abuelo tenía solo 60 años. Era un hombre sano. Digo esto porque muchos me dicen que la edad lo volvió loco. Nada de eso. El comisario lo encontró recién al otro día, a kilómetros, en otro paraje. Su escopeta estaba descargada. Estaba ciego y delirante. Pero esta fue solo la primera vez. La siguiente vez, yo tenía ya 10 años. Me acuerdo que con mucho esfuerzo, mis padres armaron una mesa dulce con mate cocido. Invitaron a los vecinos y celebramos en el patio de nuestra humilde casa. De un momento a otro, el cielo se nubló. Pensamos que iba a llover. Entonces, de nuevo, ahí estaban esas esferas de lustras, los nubarrones. Eran 7 u 8 y emitían un tipo de vibración. Todos clavamos la mirada en el firmamento. De un momento a otro se fueron y el cielo volvió a color normal. Pero cosas extrañas pasaron. Mi cumpleaños era a las 9 de la mañana. Cuando terminamos de ver el cielo, vimos en la cerca a Benicio, un muchacho que siempre venía desde el almacén a preguntar si deseábamos algo. Pero él jamás aparecía antes del mediodía. Habían pasado algunas horas, en instantes. No solo fue eso, pasaron más cosas. Yo vi que me apareció una cicatriz, como una quemadura, al costado del cuerpo. Y a la semana, una vecina de 15 años, que estaba en mi cumpleaños, apareció embarazada. Aquello resultó más trágico. Se corría a la bosca. Para, solo en adelanto. Para, 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 para. En un rato la historia completa. En un rato la historia completa. En un rato la historia completa. Es mío. Para vos, Gustavo, taxista que está en la puerta de Pop Radio, como siempre. Haciendo el aguante. Ah, hermano, ¿por qué quieres ir a la delante? ¿Qué pasa, guachín? Gracias a todos por los comentarios. El fin de semana leí mucho mensaje de Instagram que habían llegado el viernes a la noche y el sábado. Sobre todo un montón de gente que hace maratón de la noche paranormal los fines de semana. Gracias por eso. Gracias por el aguante de siempre. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok, ahora voy a subir una foto. Acá nos vamos a sacar en el estudio. Pasado mañana vuelve la mona. Para todos los que preguntan también. La mona. Romina Carvalho después de sus vacaciones. El primero de febrero. Ya está acá en vivo con nosotros. Y estamos otra vez con el equipo completo de la noche paranormal. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenido a la Argentina, Mauro. Está Iván Cano. Macarena Ruiz en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Virtualmente. Alejandro Persia. Javier Fa... Sebastián Pedrón. Hoy me los cursé a todos, ¿eh? Hoy vine a la tarde a poner el dedo. A meter el dedo porque me tomaron la huella para... Aceptado. Para poder entrar y para poder salir de la radio. Tengo mala suerte porque vine hoy y no había sistema justo cuando vine. Así que me fui el carajo. Pero me los crucé a todos, ¿eh? Saludé al director de la radio, a las autoridades, a todos, a todos. Y a vos que estás del otro lado. Quédate. Una tanda y volvemos. No te vayas. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación. Tranquilo. Estás protegido. Escuchás. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En la POP. Siendo 1.5. ¿Cómo anda Héctor? Buenas noches. Te quería comentar hace poco, volví a la costa. En una se me dio por revisar las ruedas en general en la valle. Cuando voy a inflar la rueda, se rompe el pico. Y consulto al de la estación de servicio donde la puedo arreglar. Dijo, tenés que entrar al pueblo. Son un par de kilómetros y, bueno, hay una bombería. Bueno, hice un par de cuadras. Se me desinfló la rueda, quedé en el medio del campo. Por allá estaba cambiando la rueda y escucho silbidos. Silbidos del cambio, no había nadie. Miro para atrás, no había nadie. Y me silbaban del campo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia. Bueno, mi historia paranormal fue la siguiente. No sé si fue paranormal o fue más que un aviso. Iba caminando por la calle con una amiga. Soy mi perspectiva. A veces siento cosas. Cuando camino, el cuerpo se me paraliza. Y sigo caminando porque no tengo miedo. Pero una noche en mi trabajo con mi compañera, veíamos que alguien entraba a las habitaciones. No le hicimos, no le dimos importancia porque siempre pasa que se cierran las puertas o las ventanas o se cierran los tubos de oxígeno. Bueno, seguimos trabajando y en un momento mi compañera me dice que escucha a alguien, que la llama. Si me vas a ver a la habitación, no había nadie. Pasó. Tipo tres de la mañana. Entramos las dos a una habitación y vimos a alguien parado en la ventana. Alguien vestido de negro, con los ojos rojos. Ella atajó a ir corriéndose, gritando. Y yo no me podía mover. Mira, te lo cuento y la piel se me paraliza. Atajé el tubo de oxígeno, empecé a rezar y la boca se me trababa. Y sentía como que alguien estaba atrás mío y me acariciaba el pelo. Pero desde entonces le tengo terror a esa habitación. Bueno, esa fue mi historia para la norma. Hola, Héctor. Buenas noches. Escucho la consigna de haber tenido una experiencia, no sé si es paranormal, pero me sucedió algo muy... Bueno, te cuento así. Voy a hacer una síntesis. Soy un hombre que si yo... Llegué una muy mala vida. Hoy que la llevo, tengo una familia. Rescaté mi vida. Fui un adicto. Fui un delincuente. Y en una de esas experiencias estuve... Sí, estuve preso. Y tuve una experiencia a la vez fea y buena, Olí. Buena, digamos. Bueno, en una oportunidad, en una de mis condenas... Estuve un suceso en el que a mí se me dieron... 42 puñaladas durmiendo. Yo estaba durmiendo en una cárcel. Y me dieron 42 puñaladas contadas. Contadas, Héctor. Durmiendo, en aquel momento yo era joven, estaba... Era... Mi vida era en las cárceles, así sinceramente. Era la delincuencia, era un pibe que de chico andaba en colegio a un colegio. Y mi vida era la calle y las cárceles. Rodearme de toda esa gente de la delincuencia. Todo eso me llevó a pasar cosas muy feas en mi vida. Bueno, estuve detenido muchos años, casi 20 años. Hoy tengo 50 años. Tengo casi 20 años de... Perdido de toda mi juventud. Y en una de esas condenas me dieron 42 puñaladas. Dormiendo. Yo dormía. Tuve un problema grande en otras cárceles. Y cuando me tragan a otra cárcel, había gente que me estaba esperando. Y bueno, quiero resumir en realidad. Es más larga la historia. Me dieron 42 puñaladas dormiendo. 42 puñaladas. Me rozaron el páncreas. Me perforaron el pulmón. Hígado. Estuve muy mal. Perdí mucha sangre. Tuve un año y pico para recuperarme. Pero eso no es lo importante. O sea, yo voy por la consigna. Cuando yo di mi vida en ese momento, yo perdí mucha sangre en aquella celda. Perdí mucha sangre y daba mi vida ya por terminada. Veo en la puerta de la celda a mis hijas que... A mi hija, que fue mi primera hija, que hoy tiene 27 años. En aquel momento tenía dos años. No caminaba. No caminaba todavía porque aprendió... Yo la vi caminar por primera vez en el hospital de aquella cárcel. Así que no sé si llevaba los dos años. Pero yo la vi parada en la puerta de aquella celda. Atrás de ella yo veía una luz. Como un túnel, una luz. O sea, te cuento. Yo quedé tirado en la celda en mi cama. En la cama en la que estaba acostado. Y yo la veo a ella parada en la puerta de la celda que me llamaba. Entonces yo me bajo la cama y me arrastro hasta la puerta. Y es ahí que yo salgo. Quiero llegar a ella en realidad. Y ahí es donde se dan cuenta las otras personas de lo que habían pasado. Me salvó un poco la vida esa imagen que yo tuve. Porque si no yo hubiera muerto en la cama. Y nadie se hubiera enterado. Entonces yo me arrastré hasta ahí. Con el que quedó mi cuerpo. La mitad dentro de la celda. Y la mitad afuera en el pasillo. De lo que vendría a hacer el pasillo. Y era muy temprano. Siete de la mañana. Todo esto pasó en un intermedio de las cinco a las siete. Ponenle porque no recuerdo bien el horario. Pero era muy temprano. Y en ese momento yo veo a mi hija. Hoy tengo dos hijas más chicas. Y veo a mi hija que es la mayor. Que hoy tiene 27 años. En aquel momento, te digo. No sé si llegaba a los dos años. Yo la vi parar en la puerta de mi celda patente. La famosa luz. La famosa luz en la que no la hacías atrás de ella. Yo decidí seguirla. Llegando a mi hija. Cuando estoy llegando a ella, se va. Entonces mi cuerpo queda a la mitad. Adentro de la celda. Y la mitad al pasillo del pabellón. Y en ese momento la gente era la que se despertaba. Que salía y me vieron tirado ahí. Y ellos me salvaron la vida. Yo siempre atribuyo a que mi hija me salva la vida. Y la gente que me salva de aquel pabellón. Tengo operaciones muy grandes hechas. En piernas y, bueno. Brazos. Hoy, gracias a Dios, estoy bien. Trabajo. Recuperé mi vida. Gracias a... Después de aquel momento. Esa fue mi última condena. Recuperé mi vida. Decidí hacer una vida de una persona normal. Que es lo que tendría que haber hecho. Pero... Hace mucho tiempo. Así de... Bueno, esa es mi experiencia. Te escucho siempre. Saludos a todos. Que tengan unas muy buenas noches paranormal. Saludos, loco. Nueve minutos para las diez de la noche. Un saludo a Juani. Que está escuchando la radio. Que es el amor de la vida de Gustavo. El taxista que está en la puerta de Pop. Juani, un beso grande para vos. Gustavo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo va? Saludos para todos. Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu relato. Bueno, esto pasó en el 2018 en la costa. Nosotros fuimos a trabajar a la costa y no fue mal. Estábamos en Mar del Plata. Y tomamos la decisión de ir a Villa Getel. Que por ahí había más movimiento. Que se yo. Como no teníamos dinero, empezamos a caminar por la ruta entre Mar del Plata y Villa Getel. Cerca de Mar de la Pampa. Caminábamos, caminábamos, caminábamos. Hablamos caminábamos unos 15 kilómetros. Un calor impresionante. Nos dolían los pies. Así que tomamos la decisión de tomar el colectivo. Cerramos el colectivo en una garita. No había nada. Era todo campo. Lo que sí había era un cuartel del ejército. Pero no había nadie. No había nada de gente. Era la tarde. Dos, tres, cuatro de la tarde. De repente apareció un señor en la parada del colectivo. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. No, vamos a visagés, a trabajar así para vender helado, churro, así para hacer cosas ahí en la playa de mozo, de lo que fuese. Y bueno, sí, le va a ir bien, muchachos. ¿Qué sé yo? Bueno, subimos. Viene el colectivo, subimos al colectivo. Sube el señor con nosotros y arriba del colectivo había dos personas. Tres. El señor se sienta en la fila de uno, de los asientos de uno, y nosotros con mi amigo nos sentamos en el fondo. El colectivo arrancó, pasaron 300, 400 metros, yo miro a quien colectivo y le digo, al negro le digo, che, Víctor, le digo, y el hombre que se va a conocer, ¿dónde está? ¿Dónde está más? Así, así como te lo cuento. Pero real, real, ¿eh? Por la vida de mis hijas, desapareció esta persona. No está más. Así que bueno, mi espíritu, algo fue. Porque yo lo oí, hablé con él, estaba en la parada del colectivo, hablábamos con él, subimos al colectivo y todo, y desapareció, de la nada, no estaba más. Mirá, lo estoy contando y se me pone la piel de gallina. Sí, se te escucha, se escucha que no estás inventando, que es algo que te pasó. No, tremendo, tremendo. Digo, Víctor, un espíritu, le digo, Víctor. Y sí, algo no se ha trotado, una cosa de loco, ¿dónde está? Porque no estaba, ¿dónde estaba más? El tipo tenía pantalona azul y una capilla blanca. Y se sentó en la fila de uno y después no había nadie. O sea, en toda la fila de uno no había nadie. Las dos personas que había estaban sentados. Del lado derecho, uno estaba sentado en el asiento de dos y uno en el fondo. Y nosotros nos sentamos en el fondo. Y este hombre se sentó y no estaba más. El colectivo había hecho 300, 400 metros y desapareció. ¡Qué locura, loco! Gracias por contar la historia. Gustavo, un abrazo. Un beso grande para todos. Te felicito por el Martín Fierro. Gracias. Te escucho todos los días. Gracias. Un abrazo grande. Chau, hermano. Un abrazo. Chau, chau. Che, gracias también. Ya que me diste el pie con el Martín Fierro, no quiero olvidarme porque el otro día, cuando subí el lunes pasado, hace una semana exactamente, me olvidé de todo. La verdad, estaba re nervioso, súper contento, todo. Y no dije nada, ni agradecía a mi familia, a nadie. Y hoy me tomé un par de minutos para agradecer a un montón de gente que me acompañó en esa etapa de la vida, cuando el Martín Fierro fue por Bebana Radio. Y no quería dejar de mencionar, lo hice en mi Instagram, pero aprovecho también el aire de la radio y les agradezco a Mai Martorelli, que en ese momento era mi pareja. Con ella creamos la radio. Así que, Mai, un beso para vos también. Si alguien está escuchando, hágale saber que la recuerdo siempre. Y me acuerdo cómo generamos y gestamos ese proyecto que fue Bebana. Así que, también es para vos. A Zul Birenbaum, que cada tanto viene también acá a la popa, ahora está de vacaciones. A Hernán Visari, que es el explorador de cementerios, que nos dio una mano grande en la época de Bebana. Antonio Laceras, siempre estuvo. A Carmen Peña, de Historias del Más Allá de México, que también estaba con nosotros en Bebana. A mi amigo Alejandro Centurión, a Centu, que también nos bancó muchísimo en esa etapa. Y a María José Roballo, que fue parte de esa Bebana Radio. Y a todos los que nosotros llamábamos bebaneros y bebaneras, que en esa época complicadísima de pandemia, sobre todo, estuvieron ahí conmigo bancando ese proyecto. Así que, les quiero decir que también es para todos ustedes este premio. Vero, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿bien? ¿Vos? Bien, acá estamos, esperando por tu historia. Bueno, era pandemia, y estaba estudiando fotografía, estaba haciendo un libro de autorretratos. Era todo por Zoom, y nosotros mismos nos sacábamos las fotos, y hacíamos toda la escenografía. En una de esas teníamos que hacer un video, como presentándonos, y a uno de nuestros compañeros se le ocurrió ponernos unas máscaras. Yo me compré la Máscara de la Monja, ¿viste? La peli, sí, sí, sí. La llevé a mi trabajo, que en mi trabajo dictan la carrera de cine, y me puse a filmarla en un galpón, donde ellos hacen los cortos y las películas, que está todo preparado para eso. Pero el galpón es un galpón gigante, con un techo de chapa, todo oscuro, todo como medio tenebroso, que cada vez que pasás por ahí, como que te da la sensación, tenés que mirar para ahí. Me pongo a filmar, prendo la luz roja, me pongo a filmar el video, lo filmé un montonazo de veces, hasta que salió perfecto. Bueno, vuelvo al departamento. Para todo esto tenía la escenografía armada con un globo rojo, que una de las fotos era con un globo rojo, que lo tenía pegado en la pared. Lo había pegado recontra bien, para que no se cayera. Lo tenía hacía varios días pegado. Bueno, ese día me voy a acostar, dejo la máscara en un banquito, en la habitación, arriba de unas bolsas y de una ropa que tenía ahí, y me acuesto. Al rato escucho que algo se cae al piso. Cuando miro para los costados, miro, miro, nada. Cuando miro al borde de la cama, se había caído la máscara, pero solo la máscara. Y miro hacia el pasillo, porque yo donde estoy durmiendo veía el pasillo, quedaba hacia el comedor, y veo que también se había caído el globo. Las dos cosas se cayeron al mismo momento, como que iba para adelante y para atrás. Así que bueno, me levanto, prendo todas las luces, no toco nada. Dormí con las luces prendidas, con la persiana abierta. Y al otro día, cuando voy al trabajo, a los dos días, estábamos en un salón, como era pandemia, estábamos en un salón más grande, que era el primer piso. Y el salón tenía como unas ventanitas altas, chiquitas. De repente miro para el cielo y veo un globo rojo, pasar un globo rojo por el cielo. La llamo a mi compañera, Laura, Laura, vení, mirá. Bueno, cuando llega Laura, ya el globo rojo no, ya había pasado y no estaba más. Pero lo loco es que ella, a los días de eso, encuentra también un globo rojo al camino del trabajo, en un pordón de una vereda. Mmm, mirá, que no puede ser casualidad, ¿no? Sí, mucha casualidad. Qué señales que tuviste. Vero, gracias por contarlo. Bueno, gracias. Beso grande. Chau. Chau, saludo. Chau, chau. Chau. Para hablar con nosotros, 45354204 es el teléfono directo. Marca ahora 01145354204. O escribime un texto por WhatsApp, la palabra Vivo, al 1127841073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 1127841073. Un audio de WhatsApp o un texto por WhatsApp, también el mismo número 1127841073. Subí una foto a mi cuenta de Instagram, los invito a reportarse en arroba Héctor Locutor OK. Voy en vivo y voy a actualizar, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Le puse vénganse a la pop, que estamos haciendo el clásico La Noche Paranormal. Están ahí donde, arroba Héctor Locutor OK. A ver si le das un like a la foto. La voy a dejar fijada. Fijar en mi perfil. Bien, ahí estamos. Le das un like y te invito a que respondas desde dónde nos estás escuchando. Sol Contreras. Héctor, besos enormes desde Mar del, aunque me cambian de horario en el laburo. Ustedes son nuestra compañía a esta hora. Felicitaciones por el premio más que merecido. Gracias, Sol. Arroba Héctor Locutor OK. Dale un like y comentanos. ¿Con quién y desde dónde estás escuchando la pop esta noche de lunes 30 de enero? Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, felicitaciones por el premio. Vamos por más, dice Alejandra. Hola Héctor, soy Luis. De día trabajo en mi fundación y de noche en taxi. Uno de estos días te voy a pasar varias historias de lo que me pasó en Salta Capital. y siguen pasando cosas paranormales, como ser el pacto con el diablo del dueño de la cerámica del norte. Murieron muchas personas. Ahora estoy trabajando y no puedo escribir. Héctor, buenas noches. Soy Hernández Alejandro Kohn. Felicitaciones por el premio. Vamos por más. Héctor, no quiero llegar al punto de arrepentirme de algunas cosas antes de morir. Decidí vivir libre y mostrarme como soy. Aprendí a decir no. A decir esto no me gusta. Sea quien sea. Hijos, nueras, padres, amigos. Así no se acumula nada. Esto lo aprendí después de un momento límite donde pensé que me moría. Desde ese momento reconozco que la mochila que no me pertenece no la cargo. Y vivo como quiero mansamente. Soy muy solitaria y tranquila. Obviamente muchas personas se alejan. Pero desde hace años que mi paz interior no es negociable. Hay gente que se aleja y otra que se queda. Mi propósito diario es no dejar cuestiones pendientes. Vivir mentalmente al día. Soy Sandra de San Miguel. Los escucho a diario. Gracias por los especiales de los sábados. Arroba Héctor Locutor OK. Marilyn dice hola desde Pilar. Escuchando siempre desde la vieja escuela. Siempre fiel. Felicitaciones por todo. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor dice Juan. Desde Lobos con mi esposa y la perra. Abrazo grande. Genios. Estoy leyéndolos en vivo. Actualizo mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Dale un like a la foto y reportate con quién y dónde estás escuchando la radio. En qué provincia, en qué ciudad, en qué país también. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. A ver quién está por ahí. Carolina también se suma. Arroba Héctor Locutor OK. Reportate en vivo. Dale un like a la foto y contame con quién y dónde estás escuchando la radio. Con quién y dónde estás escuchando la pop. Hola Nicolás Millán. Hola Magalí Mendoza. Escuchándonos en el auto. Gracias por las noches de compañía. Mayra. También Medina. Brenda. Hola Cris. Hola Romina. Rebeca. Fátima Maciel. Guillermo Domínguez. Henry 2.0. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Los estoy leyendo en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Estaba por ahí Guillermo también. Luis Sosa. Dice Jorge D'Arroz. Escuchando el programa como siempre. Arroba Héctor Locutor OK. Alejandra. Son besos. Dice Marina. Desde Rafael Calzada. Hola Héctor. Dice Laura. Desde General Roca Río Negro. Sola en casa. Sos un genio. Gracias. Norma Quiroga. Hola. Estamos también en Río Negro. Con mi marido Daniel. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Chester. Aquí Gui y Kuki. Desde Parque Chacabuco. Con Jogi, Chester y Willy. Los queremos. Saludos desde Salta. Te escucho con Selena. Dice Vale. María Noceto también. Nata dice. Te escucho en el trabajo. Desde China. Qué buena onda Nata. Nata. Me mandás un video a Instagram. Nata. Guión bajo 4439. Hacés una historia en Instagram. Mostrándonos que en vivo estás en China. Escuchando el programa. Etiquétame. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Así puedo republicar la historia. Arroba Héctor Locutor OK. Banca en un segundo. Vamos a completar la tanda. Seguimos en vivo. Vamos hasta las 12 de la noche. Esto recién empieza. No te vayas. Hoy no estás solo. La noche paranormal. Comentar una historia paranormal por definirlo de una manera que me sucedió en dos oportunidades de la vida. Hace un año y medio aproximadamente en la casa de la mamá de mi nene. Me cuesta dormir tranquilo. Y siento que a la hora de la madrugada como se me incorpora algo dentro mío y que me hablaba en portugués y yo asustado tratándome de despertar tratándome de despertar a los gritos. Todo esto dormido pero a los gritos hasta que logro despertarme y la madre de mi nene me comentaba la situación que estaba como un loco gritando. Cosa que bueno me vuelvo a dormir al rato vuelvo a sentir lo mismo vuelvo a despertarme un poco más tranquilo pero a la vez explicándole a ella que me estaban hablando dentro de mí en un idioma portugués algo parecido y que venían a ver qué onda conmigo y demás. Y bueno ya la tercera vez que me sucedió en la misma noche me pasó que sentí que ya no estaba adentro mío pero que estaba en el ambiente en el lugar y como que se estaba burlando de mí. Que se me aparecía en un rincón en otro que me quería dar miedo. Bueno quedo ahí me acosté a dormir me tapé todo me dormí. Y la semana pasada me volvió a pasar lo mismo. Pero no tan así sino que estaba compartiendo algo con una amiga. Estábamos tranquilos y de la nada la veo en un rincón y la veo en otro. Y automáticamente sale desde mí comentárselo a la chica que estaba viendo esa sombra que yo la denomino la pompallera. No sé por qué se me viene automáticamente eso a la cabeza. Le comenté que estaba viendo qué onda con ella que esto que el otro pero que estaba todo bien que quería como molestar pero que estaba todo bien que estaba ahí. Y se quería dar el presente. Y automáticamente estar mirando a la cara y comentarle eso me empieza a reír con una voz de medio malvada. Y bueno me pasó eso me pasó eso fueron dos oportunidades de mi vida una más o menos es un año y medio dos atrás y ahora se me volvió a presentar de esa manera mucho más tranquilo sin sentir una charla sin sentir que se me incorpora dentro mío. Pero sí que estaba como que estaba en un lugar y sin tener la intención de decir cosas que no sé por qué las dije. Diez y once a muchos nos puede haber pasado esto no de sentir una energía que no es propia que toma el cuerpo que incluso toma la palabra. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Pues mándame ahí tu historia tu audio o tu relato paranormal. Debo estás en vivo ¿cómo te va? Hola Héctor ¿cómo andas? Muy bien ¿vos? ¿todo tranquilo? Todo tranqui por suerte. ¿Sos cordobesa? No de Buenos Aires. Ah de Buenos Aires me parecía haber escuchado ahí una tona. Oíme ¿en qué lugar de Buenos Aires estás? Florencio Varela. Florencio Varela ¿y la historia que vas a contar de qué se trata? Mira, habíamos ido hace, ponele, dos semanas atrás con unos vecinos acá de mi barrio. Quisimos comprobar el tema. ¿Te acordás que habías contado una vez la historia del mimo? Sí. Bueno, quisimos ir a comprobar si era la verdad. Mira, pero encontramos setecientas cosas más que no encontramos al mimo pero pudimos ver muchas cosas más. Te voy a contar una de las tantas. Estábamos caminando, abordeando lo que es, viste lo que es el molino que está en el Parque Pereira. Sí. Miramos, o sea, estábamos con mi amiga, miramos hacia un costado que había un árbol inmenso y mi amiga me dice, mira lo que hay en el árbol. Cuando yo miro hacia arriba, vemos una bola negra, pero era inmensa, viene en la copa del árbol. Salimos corriendo, obviamente no nos íbamos a quedar ahí, ¿no? Empezamos a correr y vos sabés que eso es como que desciende del árbol y nos empieza a seguir, pero se transforma en una sombra negra altísima. Llegamos, empezamos a correr casi hasta la entrada de lo que es el Parque Pereira, que está el castillo. Y hay un árbol que es un sauce de llorón. Sí. Vos sabés que no había viento, no había nada, hacía un calor esa noche. Y vos sabés que solamente ese árbol se empezó a sacudir completamente para todos lados. y se veía como una silueta negra. O sea, el marido de mi vecina le dice que se acerque, que se muestre, y vos sabés que de la nada sale un gato. Y se nos queda parado bien al frente. O sea, más de bien sea que es una bruja, era imposible. ¿Cuándo pasó esto? Hace dos semanas más o menos. Un par de semanas, en el parque Pereira, hola. Sí. Bueno, a ver si alguien más vive algo parecido. Debo, gracias por estar con nosotros, te mando un beso. No, de nada, lo otro para vos y felicidades por el premio. Ey, gracias, che. Lo tenés bien merecido. Me gusta eso, te mando un beso. De nada, vale, otro para vos, un abrazo enorme. Chau, me levanto todos los días y duermo con el Martín Ferro, por la duda, que me lo saquen o que haya sido un sueño. Te digo la verdad, lo tengo en la cama como vivo solo. Y tuve un fin de semana, le decía Macarena, nuestra productora, la vamos a echarla en el pase seguramente. Héctor Rossi. Gracias, Betty. Tuve un fin de semana de tranquilidad total, de no salidas, de quedarme en casa. Ordené un poco el placar, hice un par de arreglos ahí. Lo que nunca, la verdad, eso fue bien paranormal. Yo laburando en mi casa, súper paranormal. Pero el sábado a la noche, ay, empecé a tomar mate ahora. Porque yo no era de tomar mate, perdón que les abra mi corazón y ya seguimos con el programa. Yo no era tomador de mate, la verdad es que no, no, tomaba mate si alguien me convidaba. Pero viste que después con el tema de la pandemia se cortó todo eso de tomar mate en grupo, lo que sea. Así que no, y el otro día que fui a Mar del Plata, en toda la vuelta de Mar del Plata, viajé con una amiga que me fue comiendo mate. Y dije, che, no era tan feo el mate, porque se ve que me había quedado un recuerdo como atrofiado de que era feo el mate. Y de la noche me fijé que yerba había comprado y me compré un termo el sábado. Y lo estrené ya. Estuve todo el sábado tomando mate. Me tomé como tres termos de mate. El sábado, de sábado para domingo, empecé a ver una serie que se las recomiendo. Está en Netflix, La Chica de Nieve, buenísimo. Una serie española de una piba que la secuestran, tremenda. Tomando mate, tomando mate. Y tomé tan tomate, que tipo cinco de la mañana del sábado para el domingo, empezó a doler el estómago de una manera. Y ayer estuve todo el día... No, te hiciste pisa en la cama. Me dicen, no, eso hubiera sido nada. Se me activó el aparato digestivo. Posta, bajé tres kilos del viernes, te lo juro por Dios. Te vi más flaco, me dicen. De verdad, me empecé el viernes, me empecé hoy, estoy tres kilos abajo. Por la cantidad de mate que tengo. Pero me gustó. Mañana ya lo traigo acá a la radio. De verdad, que pasa que me olvidé meterlo en la mochila. Pero mañana ya empiezo a tomar mate y estoy dejando la gaseosa. Porque ya dos cosas me estaban pasando. El estómago me está diciendo, basta, vos qué querés, una úlcera. Y por otro lado el bolsillo me está diciendo, basta. Porque ya una gaseosa, no, muy cara, querida. Estoy tomando esto que es finamente gasificado, sabor limón. En lo que hay, 160 pesitos, litro y medio, está en precio. Bueno, volvamos a Clima Personal. Héctor Rusi. Gracias. Enrique, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Perdona que me tome estas licencias en el programa. Me estaba riendo de tu vida de saltesta. Soy un ser humano. Ah, y no dije lo que quería decir. Porque todo esto era para contarles que como estoy solo, la cama me queda muy grande. Es una invitación, Héctor, yo paso. No, no, no te... No, 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 te agradezco, te agradezco. No, 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 no es una invitación, pero si alguna chica... Ah, bueno. Como me queda muy grande la cama, duermo con el Martín Fierro. Te lo juro por Dios. Bueno, escúchame, de última vez yo vivo un 87, o sea, podemos. No sé si querés. No, no quiero, no quiero, no, no. Mirá, no tengo nada, soy reinclusivo, pero no. No, prefiero una mujer, pero... No, yo también, pero bueno, yo porque te veo ahí que dijiste dos o tres veces que la cama te queda grande. Pero a falta de compañera, el Martín Fierro es un muñeco. Lo pongo... Lo pongo de costadito en las otras almohadas que me sobran y duermo cucharita con el Martín Fierro. Y además... Te lo merecés. Cuando me... ¿Sabés cómo sufría? Yo también. ¿Sabés cómo sufría cuando venías y decías, bueno, no ganamos nada? Yo, querido, que tenía... Este premio lo siento como si fuese mío, como el campeonato del mundo, ¿viste? Me encanta eso, loco, me encanta, me encanta, me encanta. Vos sabés que yo ya estaba podrido de poner cara de que no me importaba perder. Y la verdad me recalentaba. Pero ahora duermo con el Martín Fierro, entonces me despierto al en medio de la madrugada y digo, ah, lo gané, ¿verdad? No era mentira, no era un sueño. Así que me tranquiliza. Pero bueno, quiero escucharte, quiero escuchar tu historia. Bueno, Héctor, me casa el tío Sergio, en Catamarca, San Fernando del Valle. Más precisamente en El Robeo, es un lugar hermoso, paradisíaco. El tío Sergio no le falta nada, así que a todo trapo la fiesta. Al mediodía fue Pileta, a la noche fue el casamiento en una quinta espectacular. Al otro día Pileta de vuelta. Al otro día era domingo, me tenía que volver porque el lunes trabajaba. Yo estaba muerto, muerto. Yo estaba muerto, yo tenía que manejar. Mi hijo todavía era 2019, hoy tiene 23. Así que descontarle los años. Todavía no me sentía yo seguro con que él maneje, aunque maneja desde los nueve años que le enseñé. Viste, cuando no te sentís seguro tenés miedo que él se duerme. Sí, claro, claro. No lo dejé manejar. Mi cuñado, Aníbal, me acompaña hasta un lugar para que yo no me pierda. Me dice, bueno, agarrá acá, vas a llegar a una parte de la ruta que tenés que doblar a la izquierda. Ese día se había cortado la luz. No vi. Te juro que no vi la calle que tenía que agarrar. Y le di derecho. Derecho. No veía más. Digo, ¿dónde sea? La cuestión es que me pasé como 100 kilómetros exactos y en vez de doblar, como viniendo para acá, para Santiago del Estero, para Buenos Aires, me fui para La Rioja. Y en la entrada estaban los policías y le digo, maestro, ¿sabes qué me pasé? Me dijeron que tenía que doblar porque yo no tengo que ir para Buenos Aires. Y le digo, no, te pasó este 100 kilómetros. Yo no daba más. Yo soy un cabeceador compulsivo. Yo me agarro a su niño y cabeceo mal, ¿viste? Así que, bueno, volví en el camino. Digo, bueno, Romina, que es mi esposa, que me acompañaba junto a Mía, Alan. Ellos tres me acompañaban atrás. Y adelante estaba Ian, que es mi ahijado. Así que, bueno, me tiro acá al costado. Yo veo que hay un altar, ¿viste? Que hay a los costados de la ruta. Porque había como una entrada. Ah, sí, sí. Había como una entrada y yo me tiré así. Tiré el auto ahí y digo, bueno, lo dejamos acá, total acá no pasa nada. No, quién me va a venir a robar acá, si no, Buenos Aires. Vi el altar, pero no le di cinco de pelota. Y lo que me llamó poderosamente la atención en ese momento es que el cabello del auto me marcaba la luz roja de puerta abierta. El auto todavía estaba encendido. Ajá. Lo toqué y no se trababa la puerta. Bueno, no, digo, que me habrá hecho a mí, digo, capaz que la luz roja me está indicando que la puerta está cerrada, qué sé yo. No le di pelota, pero me llamó atención la luz que hasta ese momento no se prendió nunca, excepto cuando paré ahí. Porque vos apagás el auto, sacás la llave y vos tenés que tocar para que las puertas se destraben. Y ahí se prende la luz. Bueno, apoyé la cabeza dos segundos, me dormí. Y escucho que Ian, que es mi ahijado, empieza a decir, Alan, ¿qué te pasa? Abro los ojos, miro para mi derecha, lo miro para atrás, porque Alan estaba del lado derecho, en el asiento de atrás, pegándole cabezazos a la ventana. Ajá. Y Alan es súper ateo, al igual que mi señora, no creen en nada. Lo pueden tener al flaco Cristo que aparece y desaparece y no te lo van a creer. No, no, no. No creen, es algo increíble, no creen en nada. Y Alan llorando me dice, papá, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. Y bueno, Alan jamás me vino con estas cosas y que puse primera, salí. Salí de ahí. Y en el camino me va diciendo, no, una voz, algo me oprimía en el pecho y me decía, con la voz de mamá, me decía, bajate, bajate, bajate. Alan, bajate. Y él le dice, no, no me voy a bajar ni loco, ni loco, me bajo acá. Ah, y los cabezazos que le pegaba era porque se quería sacar de encima de esta cosa que tenía, que no sé qué es lo que era. Y lo que afirma esto es que Romina, que estaba al lado de él, cuando siente el golpe, levanta la cabeza, lo mira a él y ve que del pecho de Alan sale una sombra negra y se va por la ventana. Ay, Dios, qué impresión. Ah, no, 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 Romina no cree en nada. Y en el camino, porque nos fuimos yendo, me dice, yo no le quería decir nada a Alan, pero no puedo no contar esto. Alan, cuando empieza a hacer esas especies de convulsiones, tratando porque parecían convulsiones, veo que esa cosa negra se va del auto así y Alan se puede poner, ¿cómo se dice? Una vez que esa entidad de espíritu, lo que fuera, sale, ahí recién se hablan de vuelta y se puede sentar bien y puede hablar conmigo, me dice Romina, adelante de los que estamos. Te imaginas, no tengo ni idea lo que es, no tengo ni idea lo que es, pero en varios relatos he escuchado y te he escuchado hablar a vos también, de cómo se dice ese sueño, vos lo dijiste un montón de veces. Sueño lúcido, no, sueño blanco, el que tienen los camioneros, que se empieza a mezclar la realidad con el sueño. O la parálisis del sueño, no sé. Parálisis del sueño, ahí está, eso era, no me salía. Yo ya te digo, lo que es verdad es lo que Romina ve y lo que Alan siente, porque Alan puede ser que se le haya hecho, que lo esté soñando, que ese altar lo haya sugestionado, pero lo que Romina ve confirma. Porque ver una sombra que sale y se va, eso sí que ya no es normal. Eso posta no es normal, y más viniendo de dos personas que cero religión, cero todo, no creen en nada, ¿entendés? Después, bueno, hablando con la gente de ahí, porque el tío de mi señora, es el que hace ese camino siempre, me dice, bueno, que ese bus estaba a la entrada, a 100 metros está el cementerio ahí. Así que, qué sé yo, yo lo asocié con eso en mi mente, pero te puedo decir que es la historia. Me gustó. Gracias, loco, por contarla. Te mando un abrazo. Dale, dale, Héctor. Un abrazo y que sigan los éxitos. Igualmente, che, gracias. Chau, chau. 10 con 25 en la noche. Hola a todos, soy Claudio de Río Negro. Quiero contarles mi experiencia paranormal. Hace tres noches, tipo 3.50 de la madrugada, me despierta un llanto de un niño. Yo pensaba que era mi nieto que duerme en casa. Lindante a la mía, a unos 8 metros, está ese lugar. Pero no era él. Luego el mismo sonido de llanto de un niño, pero se escucha hacia la calle. Me acerco de inmediato a la ventana que da a la calle y ahí veo un gran perro blanco parado en un baldío que queda justo frente a mi casa y vuelve a escucharse el mismo llanto. En ese momento el perro blanco se introduce en ese terreno baldío abandonado y se pierde en la oscuridad. Así el resto de la noche. Yo no pude dormir más. Me quedó eso por todo el día. Pensé buscar alguna explicación. No sé qué fue, pero les aseguro que no fue un evento normal. Héctor, buenas noches. Me llamo Eduardo. Te cuento lo que me pasó hace años. Era 2016. Yo trabajaba de seguridad en un polideportivo en la zona de González Catán. Eran dos de la mañana. Salía a dar una vuelta por el predio y empecé a escuchar como un chiflido de esos que hacemos cuando llamamos a alguien. Disparé para donde había una cancha que tengo frente. Me acerco unos 20 metros y veo como una sombra reflejada por la luz de afuera. En el fondo de la cancha empieza a correr de un lado al otro esa entidad. Fue loquísimo. Le comenté a mi jefe y me contó que siempre aparece de noche esa sombra. porque tristemente había muerto una chica murió jugando a la pelota años atrás. Y en el tiempo que estuve trabajando ahí siempre la vi pero nunca me molestó. Esto quería contarles. Es un lujo el programa. Gracias por la compañía. Espero que esté escuchando mi abuela que también lo sigue. Hola a todos. Soy de Misiones. Contaré mi historia. Mi mamá me cuenta que cuando era niña se levantaba a las 3 de la madrugada y me veía parada en la puerta de la habitación. Pasaron días. Siempre lo mismo. A la misma hora mi mamá me preguntaba qué hacía a esa hora. Yo le respondo que jugaba con mi amigo alguien chiquito que me quería llevar a su casa en el árbol que allí me daría frutas. Mi mamá me dijo que eso no podía ser. Pasó el tiempo. Crecí. Salí de la casa y un día miro el árbol. Les juro había alguien pequeño. Sus ojos brillaban. Era como un niño de 2 años. Corrí y lloré mucho del susto. Hasta el día de hoy creo que es el pombero. Besos. Me encanta el programa. Hola Héctor. Soy Fernando. Hago seguridad. Hace ya muchos años. Te cuento mi historia. Peaje. 31 del 2022. 033 del año nuevo. Veo a un anciano caminando. Me quedo en el peaje por si volvía. Digo, le voy a dar una bandeja de comida que me sobró. El peaje estaba liberado. El anciano pasó de nuevo. Le digo, abuelo, tengo comida para darle. El viejo me mira y me dice, pará. Me quiero matar. Me quiero tirar en la Panamericana. Le digo, no, abuelo, tranquilo. Mientras tanto, llamo a la policía. Cuento lo sucedido. Pero, a todo esto, yo estaba con un perrito que había salvado tres veces de que no lo pisaran. De pronto, el abuelo se va. A los metros, veo cómo desaparecía. El perro se quedó conmigo toda la noche. Cuando llegó mi relevo, el perro se fue. Y vimos con mi compañero cómo se hizo invisible también como el abuelo. Esto es real. No tiene explicación. Me abrieron carpeta psiquiátrica, pero estoy seguro de lo que vi. Esta historia es real. Casi las diez y media de la noche en la República Argentina. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Llamás ahora. Nosotros te llamamos a vos, así que marca desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. El WhatsApp Paranormal abierto. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Manda tu audio o escribí tu historia y la leemos. 11-27-84-1073. Acordate, este programa y todos los programas de la noche paranormal los subimos a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Suscribite gratis. Tocá la campana de notificaciones para no perderte nada. Además, este sábado 4 de febrero a las 12 de la noche, segundo episodio Mano a Mano Paranormal con Fabiana Aquin en vivo. Este sábado 12 de la noche. Suscribite a mi canal de YouTube para no perderte absolutamente nada. Un minuto y volvemos. No se vayan, por favor. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Las heridas eran aproximadamente la una, una y media de la mañana. Estábamos en la habitación del descanso de los médicos y esa habitación tiene dos puertas. Una que daba la sala de internados y otra puerta que daba a un pasillo largo, era de noche y tenía todas las luces prendidas. entonces como que se veía todo el reflejo del cerámico de los mosaicos digamos, se veía todo el reflejo de la luz. Estábamos mirando para ese pasillo con la puerta abierta. Yo miro porque presentí que tenía que mirar porque estaba hablando con mis compañeras y veo una sombra de una figura humana pasar de la escalera de lo que va a la escalera por ese pasillo se vio reflejado en los mosaicos. que venía como subiendo la escalera y se fue desde la escalera hasta el ascensor. Yo cuando veo la sombra miro para arriba pensando no se escuchaba ningún paso ningún ruido y como es ahora del hospital no suele haber gente se hubiera escuchado pasos de la escalera los pasos de la escalera o los pasos de la persona caminar. Cuando levanto la vista no había nadie caminando y la sombra siguió pasando siguió caminando y se metió en el ascensor me di un susto bárbaro de algo totalmente inesperado para mí de esa figura humana que me impresionaba ser una figura alta o sea no era un niño y en el hospital donde yo estaba haciendo la guardia era un hospital de niños. cuando me pasa esa situación yo me quedé como atónita realmente muy sorprendida y muy asustada pero dije bueno no voy a decir nada porque voy a quedar de loca nadie me va a creer y yo al lado la tenía a mi compañera que también estaba mirando para el mismo lado que yo yo opté por no decir nada en ese momento y la miré nomás con cara de susto a mi compañera sin decir ni una palabra y ella me dijo sí quédate tranquila que yo vi exactamente lo mismo que vos sin yo haberle dicho lo que vi en ese momento ella vio lo mismo en el mismo lugar y espacio en el mismo tiempo que yo nada más que lo que ella vio no fue una sombra sino que vio la parte de abajo de una persona caminando que no era persona que ella vio con un pantalón color anaranjado clarito y también hizo el mismo trayecto desde el ascensor perdón desde la escalera hasta el ascensor entró el ascensor y desapareció realmente bueno nos quedamos muy asustadas tuvimos que en el momento de descanso nocturno tuvimos que dejar prendida la luz y seguimos escuchando ruidos pero bueno la verdad es que nos quedamos súper súper asustadas yo después durante mucho tiempo al pasar por ese lugar sentía como una pesadez en el ambiente no volvía a ver algo similar pero cuando íbamos a los baños de atrás a los sanitarios de atrás que teníamos que pasar por ese espacio siempre sentía como la presencia de algo o de alguien y a esa hora las oficinas están cerradas y no hay nadie a esa hora salvo el personal médico o el personal de seguridad que somos los únicos que usamos ese baño pero siempre sin escuchar ningún ruido siempre presentí que alguien o algo más estaba ahí fue una de las experiencias más fuertes que viví si bien siempre creí en otras entidades buenas y malas pero bueno nunca me había pasado algo de ver semejante cosa 11 menos 20 de la noche en la República Argentina Nicolás estás en vivo ¿cómo te va? Hola Héctor ¿cómo andás? Bien querido buenas noches te escucho a ver escucho ¿qué te pasó? Bueno te cuento yo durante casi toda mi infancia viajé por todo Buenos Aires con mi viejo él organizaba carreras de motocross y bueno y siempre las carreras eran parajes así alejados por una cuestión de los permisos del municipio por los ríos molestos de las motos y eso y bueno en esa ocasión era en Piedamar una carrera y era en unos meganos dame un segundo ¿eh? ¿qué te pasó? ¿te estabas ahogando? No, es que hace un ratito comimos y ah bueno te quedó ahí atravesado adelante perdón ¿eh? ahí va bueno cada tanto nos quedábamos a dormir en el lugar en el micro mi viejo tenía un micro lo tenía acondicionado con unas cuchetas y bueno nos quedábamos los empleados de mi viejo y nosotros y a la noche siempre hacíamos fogatas y historias de terror contábamos bueno el fotógrafo de mi viejo nos había contado una historia del Guasuncho que bueno que era un bicho que andaba por los medianos cuestión que a la noche salimos con con los pibes los hijos de algunos pilotos y algunos de los empleados de mi viejo a buscar al supuesto Guasuncho y bueno caminamos por los medianos eh estábamos a 200 metros del mar más o menos y en un momento subimos y vimos para abajo había un como un bosque de pinos y vimos una mujer blanco que estaba llorando contra los árboles en el momento pensamos que era alguna mujer de los pilotos algo que le había pasado algo entonces nos acercamos no mucho como no sé a 80 metros y empezamos a preguntar ¿estás bien? se pasó algo no sé y nada no nos miraba nada seguía llorando contra los pinos y empezamos a ver como que era medio traslúcida o sea se veían los árboles por atrás entonces bueno nos empezamos a asustar empezamos a a darle más fuerte a gritarle y nada ni nos miraba ni nos registraba entonces bueno un pib agarró unas piedras que había para sostener unas donas y le tiró pero no a pegar sino que le pegue cerca para que reaccione y nada hasta que en un momento se dio vuelta y bueno nos miró se sintió algo no sé muy raro todavía me acuerdo y y me agarra cosas con una mirada penetrante tenía entonces bueno nos escondimos ahí en un en un puesto como una garita de coca nos escondimos abajo del mostrador empezamos a escuchar los pasos en la arena como que se acercaba ahí ya estábamos recagados una por si era algo y otra por si de verdad era una mujer nos iba a putear las piedras bueno nos escondimos ahí en silencio hasta que los pasos llegaron al lado nuestro y bueno estuvimos un rato largo escondidos ahí hasta que decidimos salir y salimos y nada no había nada eh buscamos no vimos nada a nadie preguntamos en en las carpas si habían visto algo y obviamente no nos creyeron porque creyeron que los queríamos asustar por la historia que nos habían contado y y nada yo bueno digo que era la llorona porque estaba llorona estaba de blanco pero realmente no sé que vimos ese día pero no era no era una persona gracias por compartirlo Nico te mando un abrazo no por nada gracias querido chau chau gracias saludos a toda la familia eh a todos los que están escuchando también un abrazo grande buen provecho a los que cenan con la noche paranormal hoy Darío un amigo de América me decía Héctor loco el programa se reescucha fui a la gomería porque había pinchado y estaban escuchando usted y bueno le mando un abrazo a todos los laburantes nocturnos que están en vivo con pop 115 en este ritual que es la noche paranormal y en el cual el tiempo vuela posta me senté recién ya pasaron casi dos horas hola Héctor buenas noches será que alguien de los que hablan en tu programa y conocen del tema me puedan explicar esto escucha bien te cuento lo siguiente a veces cuando suelo dormir siesta siempre me sucedía que solía tener pesadillas yo soy una persona que empezó hace mucho a practicar meditación y bueno una vez aprendí que si quería entrar en un estado de relajación solo tenía que decir la palabra relax tres veces yo lo hice cuando me agarró la pesadilla porque yo sé que estoy en ese estado y todo es miedo y se siente una energía horrible la cuestión es que automáticamente es como que me extrapolé hacia el cielo al universo o algo así donde todo era paz y podía ver nebulosa muy cerca de mis ojos y al universo mismo sentía la presencia de seres súper enormes algo así como dioses no sé cómo explicarlo y una voz femenina que me decía sos perfecta hace poco volví a hacer lo mismo en una pesadilla y también fui al mismo lugar pero había más luces brillantes y una voz masculina que me decía empezá de nuevo empezá de nuevo y después me dijo buscá a los siete y conectate con ellos porque son iguales a vos necesito saber qué significa esto soy Selly y mi historia es real Gaby estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? muy bien ¿vos? bien todo bien si me escuchás bien me escuché en el tabú más o menos te escucho a ver lo saco sacalo por las dudas mejor con el teléfono en la mano ahí está perfecto bueno felicitaciones por el martín izquierdo bueno gracias Gaby gracias gracias de verdad te escucho bueno yo voy a contar una historia que me pasó en la adolescencia en secundario me juntaba con un par de amigas a jugar al juego de la copa y bueno jugamos la verdad que jugamos bastantes veces bastante tiempo pero voy a contar una que es la que más me marcó que estábamos jugando al juego de la copa y quien respondía nos dice que había estado preso que era sexo masculino ¿sí? ¿vamos bien? si te sigo ok que era sexo masculino y que había muerto en la cárcel en un incendio pero ahogado nosotras reíamos no entendíamos nada decíamos bueno este está delirado es bueno cuestión que esa fue la información nosotras estábamos jugando en la habitación cuando vamos al comedor en la televisión estaban pasando el incendio de la cárcel de Batán que fue hace mucho tiempo ¿de cuál? ah de Hornos me dice bueno no sé de Hornos de Batán no sé una en esa época en los 90 mirá que se incendió y dan la información de la lista de los presos que habían muerto y en la lista dan el detalle de uno en especial que dieron el nombre no me acuerdo que había para salvarse del incendio se metió en una bañera y murió Dios mío o sea que 100% comprobado era el mismo que se te apareció en el ritual de la copa en ese momento había muerto hace un día esa data no la tenías ni a palos nadie de los que participó sabía de esto no sabía ni de cárcel ni de nada no y a todo esto lo que me pasó que sucedió después yo fui a un cumpleaños de un amigo que nada que ver y en el momento que estoy estábamos cantando feliz cumpleaños yo se acerca la abuela de mi amigo me aparta y me dice mirá yo sé que vos estás jugando cosas que no tenés que jugar ay Dios mío nada y me dice te digo que dejes de hacerlo porque vas a tener problemas al fin de la nada alguien que ni me conocía yo no la conocía la señora y ahí nadie sabía que yo jugaba el juego de la copa bueno obviamente no jugué más no jugué más porque ya era como un montón toda esa información claro che impresionante ese enlace Gaby te mando un beso grande bueno Héctor un beso gracias hermoso y me encanta el programa gracias por escucharnos un beso grande chau 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 che cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes a las 9 de la noche escuchan pop la noche paranormal por favor cuéntenlo por favor cuéntenlo recomienden el programa recomienden el canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal queremos que cada vez más gente se sume a esta locura a esta locura paranormal Héctor mi nombre es flor moreno desde muy chica tengo la capacidad de escuchar a quienes se están por marchar también de ver cosas que van a suceder crecí con mucho miedo hasta que entendí que nada malo va a pasarme en tanto sepa cómo proteger mi energía anécdotas tengo miles usé partes de alta capacidad perceptiva para escribir cuentos no son cuentos de terror porque aprendí a no tener miedo la primera vez que conté algo fue a mi psicóloga le dije que tenía miedo de que pensara que estuviera loca no le temo a la muerte ni a los fantasmas que a veces me visitan le temo más a los vivos que tanto daño hacen día a día te felicito por la dedicación a estos temas bueno gracias Héctor yo tengo una experiencia paranormal con mi abuela nos amábamos éramos amigas ella era mi compañera de viaje mi mejor compañía ese amor y unión única que se pueden tener con tu abuela ella falleció de cáncer estuvo muy consciente de todo es más eligió hasta el color de su bóveda su casita como le decíamos me dijo muchas veces que al morir vendría en la noche a tirarme de los tobillos mientras durmiera que no tuviera miedo y la muy guacha lo hizo fue nuestra última anécdota entre las dos te amo abuela y estés donde estés te extraño mucho mucho y ya te voy a poder abrazar cuando nos volvamos a encontrar en el más allá esperame nomás para darme esos abrazos eternos que nos dábamos cuando nos despedíamos esta historia es real quería contar esto que pasó entre el año 1985 y 1986 fue en ese verano era verano cuando pasó esto resulta que mis viejos se habían separado y mi mamá alquiló un chalet que quedaba en el fondo de la séptima base aérea de Moreno Buenos Aires ¿no? bueno para que sea una idea de la ruta 197 sale un asfalto que costea toda la base aérea hasta donde termina y ahí hace una curva y se va después de muchas vueltas a San Miguel bueno hacia en el fondo de la base aérea y hace esa curva era el único asfalto que había en toda la zona ahí estaba el chalet donde nosotros vivimos a la izquierda teníamos un tambo o sea más campo así que bueno para que sea una idea era bastante bastante medio inhóspito para esa época era hermoso el chalet pero tenía un defecto muy grande ese chalet unas ventanales de persianas gigantes sin rejas así que era medio seguro ya del vamos bueno resulta que una noche nosotros nos fuimos a vivir ahí con mis abuelos mis hermanos obviamente y una prima también de nuestra edad éramos todos chiquitos un montón y como yo era el más chiquito y también el más malcriado me dormía con mi vieja en la pieza de mi vieja así que una noche mi vieja tenía la ventana persiana media baja así en media ventana y tenía el ventilador ahí para que puesto para que tire aire para adentro aire fresquito y teníamos un perro que lo teníamos encadenado que toreaba y tiraba de la cadena y toreaba y lloraba por ahí y por ahí seguía ladrando y toreaba así que ya creo que nos tenía despiertos a todos mi vieja cuenta que le dio miedo que obviamente se levantó por eso y a bajar la persiana y bueno la cosa que lo está bajando y cuando lo está por bajar se pasa y se detiene una cosa que es lo que llamaríamos un lobisón yo me acuerdo que recuerdo recuerdo tengo cuando mi vieja gritó ella cuenta que cuando vio lo que era era que primero pensó que era un perro que estaba por saltar algo así porque no venía completamente herido que cuando se enderezó bien y la vio que ya estaba en la ventana y se quedó mirándola que vio que no era un perro en dos patas tenía más rasgo de persona era algo horrible yo me acuerdo de ver algo negro cuando mi vieja gritó porque se quedó ahí parado o sea un rato unos segundos hasta que hasta que se fue y cuando ella automáticamente lo reconoció que era algo feo y gritó y pegó un grito dijo mamá o sea llamó a la mamá mi abuela y enseguida miró a mis abuelos y cuenta que era era algo que si bien era algo feo lo que es una especie de animal que sabés que no es algo normal lo que los ojos de esa cosa era vos intuías dice que yo sentía que esa cosa en cualquier momento me tiraba para afuera o se metía para adentro que estaba por hacer algo malísimo era era malo así de gorda sentía maldad sentía una cosa muy fea de esa de esa entidad no sé yo recuerdo honestamente haber visto algo negro cuando mi vieja estaba gritando y soltó la persiana la persiana cayó un cachito ella estaba estirando para bajarla y se cayó un cachito hizo ese típico ruido de ventana y me gritó a mi vieja y mi vieja saltó para atrás y donde yo estaba después recuerdo que entró mis abuelos mi abuelo tenía un arma bajaron con rápido la persiana nos fuimos con los chicos para otro lado con mi abuela se fue con nosotros y no me acuerdo más que mi abuelo dice que tiró unos tiros por la ventana como para que se sepa que hay alguien armado como para que sepa que pegó unos gritos algo así que sepan que hay un hombre algo así que quedó todo un revuelo esa noche mi vieja habló con el dueño del chalé le ofreció que le descontara del alquiler pero que ella se ofrecía conseguir un albañil que le ponga ventanas comprar las ventanas las rejas perdón todo lo que haga falta de rejas y el tipo no quiso saber nada no sé si ya lo comenté pero te repito que todavía sigue el lugar sin rejas no quieres ni saber y bueno nosotros nos fuimos nos tuvimos muy poco tiempo y nos fuimos la verdad que ya tenía miedo pasaron un par de cosas raras ahí en esa casa ya el lugar era medio raro mi hermana cuenta de haber visto algo muy raro yo teníamos la base aérea bueno y no más estaba cansada acostumbrada a escuchar los mirajes que salían que temblaban las ventanas todo que había que salir y bajaban los mirajes los helicópteros y una noche estaba había un entre el previo ese que teníamos eucaliptos gigantes todavía están creo y me acuerdo haber visto para arriba he visto un montón de luces arriba mío pero un montón de luces muchas luces y me dijeron no habrá sido un avión un helicóptero de la base aérea que estaba justo pasando yo me acuerdo he visto entre las ramas de los árboles muchas luces pero demasiadas y varias de varios colores no era de un solo color no sé qué fue la verdad puede haber sido otra cosa no digo que sea algo paranormal de un hombre ni nada pero bueno bueno gracias disculpen el audio pero nada quería contar esto gracias no estuvo buena la historia por eso la pusimos completa hace dos años pleno invierno eran las 10 de la noche no andaba nadie en plena ciudad de Paraná salimos con mi pareja a pasear a la perra viendo que no andaba nadie en la calle aprovechamos ya que la perra le ladra a la gente y se pone ansiosa íbamos por una calle y vimos en una casa que estaban reformando con el garage abierto un perro grande a todo esto yo pensé mi perra lo va a atacar pensé que era un perro no pensé en las dimensiones era gigante como un caballo negro acostado en el garage y en penumbras se veían las orejas paradas y una cola larga yo no caía en lo que había visto mi perra ni miró seguimos y cuando pasamos me dice mi pareja ¿viste eso? yo tenía dudas de lo que había visto ¿qué será? dije yo ¿no será una bolsa de materiales si vimos mal? no me dijo esa cosa me miró con ojos enormes amarillos le digo volvamos a ver no quiso volver pasé al otro día para sacarme la duda si podría haber sido una bolsa negra con materiales pero no había nada solo unas maderas en un rincón creer o reventar vimos algo real respecto a los relatos de la gente que ve criaturas extrañas por el microcentro porteño yo leí en una de esas revistas cuarta dimensión de la época de los mediados de los 80 un informe sobre testimonios de extrañas explosiones en Buenos Aires y arriesgaba la teoría de que coexisten dos dimensiones que por momentos se entrecruzan y es posible que esto ocurra quédense con nosotros estamos en vivo faltan dos minutos para que sean las 11 en punto de la noche en un rato se viene la historia central estreno de hoy el karma que tengo ya llega Fabiana Akin y hay más historias en el 4 535 4204 4535 4204 el directo de la radio si querés mandar tu audio por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya volvemos paranormal digamos me encanta pero ahora quería contar una historia en particular que me compré yo el CG nuevo y con unos amigos lo quería sentar y viendo así se me ocurrió ir a la noche el pueblo fantasma Berrete Berrete que está ubicado aproximadamente a 70 kilómetros de 60 kilómetros de Rosario entonces le comunico le digo a unos amigos que vayamos que me que me dé el favor para sentar la moto entonces fuimos cuatro motos hasta el lugar muy mal el tema de los carteles viste muy difícil de llegar pasando el peaje nos metimos todo calle tierra y empezamos a ver todo campo 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 y veníamos las cuatro motos y el que venía detrás de todo dice che loco se me están tirando piedras y se me están tirando piedras pero a full y se me están tirando piedras frenamos las motos y le comentamos le dijimos no lo que puede pasar es que vos estás estando atrás de todo las ruedas te están pegando las piedras o algo ahí lo que levantamos nosotros no que me están tirando piedras no le dimos mucha importancia y seguimos el viaje son varias diagonales varias curvas todo camino a tierra hasta llegar al mencionado pueblo que lo pueden googlear un pueblo fantasma con 17 habitantes bueno seguimos listo y el detrás de vuelta me están tirando piedras dice y frenamos las motos apuntamos con las motos digamos porque era todo campo porque fue antes de llegar al pueblo todo campo y vemos que el campo de la nada va en cascote bueno en cascote y todo nos muestra así el muchacho dice mira me rompieron el farol y no lo podíamos creer de la nada no había casa no había nada volaban así piedras del mismo campo digamos bueno vamos a acelerar hasta llegar al pueblo vemos todo casas abandonadas bueno perfecto cuando estamos volviendo que ya se ponía denso el tema porque en ese momento estaba la estación de tren abandonada y todo volvemos se nos da por volver ya era muy tarde y pasa una chata blanca no recuerdo la marca con una con una mujer que nos pasa así de tierra uy bueno debe ser una lugareña o algún no sé que que pensamos en ese momento y nos pasa y desaparece desaparece así de la nada y no hay forma de escaparte de ir porque como ya lo mencioné son muchas curvas diagonales camino de tierra y desapareció alcanzamos a ver la figura que era una mujer y una chata blanca nada más pero también hay muchos que quedaron medio así viste y medio mal que no quisieron volver ni nada pero hay un montón de casas abandonadas y hay mucha historia que los lugareños los pocos lugareños que hay te le pueden contar así que bueno muchísimas gracias esa es una de mis historias y bueno más adelante compartiré otras historias ya que me gusta seguir todo esto muchísimas gracias gracias por compartirlo gracias de verdad 11 y 6 en la noche escuchen esto los seres humanos en cuanto se duermen abandonan este plano y es como subirse a un avión y partir cada día crees que estás acá mientras dormís pero olvidas lo que ocurre durante ese sueño casi ningún ser humano sabe lo que ocurre cuando duerme de hecho cuando te quedas dormido volvés al lugar de donde venís y haces ajustes para no volverte loco en tu condición tridimensional cuando despertás volvés al planeta y tenés tiempo hasta que tenés que volver al origen este origen no es tu origen total para que no confundas tu verdadera existencia con la existencia temporal que hay acá vas a un lugar donde no hay interferencia con tu condición de tercera dimensión a veces se trabaja en la realidad del otro lado es como si estuvieras soñando cuando empezás a comprender que solo vivís durante un periodo de tiempo cada día en un planeta concreto en este caso la tierra empezás a verte como un turista y no como residente este es el primer ejercicio de desapego cuando empezás a darte cuenta de que llegás y te vas cada día empezás a comprender la verdad de lo que es tu vida y a salir de la condición de falsedad que se nos impone muchos se van a trabajar otros a hacer adaptaciones otros a recuperarse de los traumas del día y realinearse para seguir viviendo hay quien viaja más allá de su tiempo yendo y viniendo realizando curaciones viendo imágenes futuras escenas de un futuro en el que se llega a otro campo desprovisto de tiempo y espacio finalmente más tarde volvés crees que dormiste que todo fue un sueño este texto es la luz del camino por eso dormir en paz o una siesta o hacer micro siestas es necesario para la buena salud del cuerpo y del alma las personas que están totalmente privadas de sueño pueden volverse locas o incluso morir porque no hay recurso posible para su verdadero ser como te resonó esto a vos vamos a preguntar dárselo a ella que es medium y tarotista y es Fabiana Akin y está en vivo hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches hola a toda la gente que nos está escuchando qué tema este qué tema apasionante qué bárbaro primero quiero decirle a la gente que grabamos ya el mano a mano paranormal que se estrena este sábado 4 de febrero a las 12 de la noche en mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal este sábado medianoche tienen cita con nosotros Fabiana que no se lo pierda porque hermoso salió yo creo que a la gente se va a quedar impactada y les va a gustar mucho además pasó algo así que me pongan comentarios sí y pasó algo en vivo que me gustaría que adelantes vos vos viviste una experiencia paranormal mientras grabábamos sí sí fue algo muy fuerte estábamos grabando estábamos hablando y bueno canalicé en vivo pero algo muy fuerte me pasó y ya lo van a ver no estaba preparado no lo habíamos hablado pasó en el momento y quedó todo todo grabado está todo registrado no lo vamos a editar forma parte del mano a mano paranormal de este sábado a la medianoche en el canal de youtube arroba trasnoche paranormal después que salga al aire vamos a ver las repercusiones Fabiana sí sí todos los comentarios los vamos a responder así que que comente toda la gente vamos a ver qué pasa como tiene que ser hoy me hablando de comentarte te siguen en arroba aquí en F arroba aquí en F y dónde más bueno mi canal de youtube que es Fabiana aquí en oficial ahí se pueden suscribir activar la campanita y van a ver todos los videos todos los videos para ayudar a la gente todos los rituales inclusive enseño tarot gratuito en esos videos bueno mi Instagram ya lo dijiste vos y mi whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 bueno dicho todo esto cuando dormimos somos vulnerables estamos vulnerables totalmente entramos en otro estado si de un de un estado que solamente estamos yo siempre digo la la conciencia el subconsciente y el universo entramos en un estado que si te fue mal en ese día si estabas alterado o alterada y no y a veces cuesta dormir hasta que coincidís con ese suenito y te dormís y ahí entras en un estado que no sos vos un estado puro un estado que por ahí te hablan te hablan las almas te dicen te van guiando si todo lo que vos estabas leyendo Héctor es muy real y entras en estados de otra conciencia que no sos vos y realmente todo eso que te ha pasado durante el día es como que te limpias cuando estás durmiendo y es algo muy esencial tratar en el día si podés aunque sea una como se decía una siestita de 10, 15, 20 minutos es necesario para el cuerpo y para el alma ¿por qué? porque te alimenta como cuando éramos bebés cuando éramos chicos nos decían los médicos y nuestros abuelos también que duermen que se está alimentando bueno es una manera de alimentar el alma es fundamental descansar los que más puedan oíme uno se va a dormir y de golpe se despierta en medio de la madrugada como le pasa a mucha gente viviendo la parálisis de sueño de la que ya hablamos pero en otros casos uno está despierto en la cama no hay parálisis de sueño vos la verdad que te podés mover te estás despertando no te podés volver a dormir mirás el reloj tal vez vas a la cocina te tomás un vaso de agua lo que sea vas al baño te volvés a acostar y empezás a sentir en todo el cuerpo un escalofrío se te eriza la piel los pelos se te paran vos tu cuerpo se pone en modo alerta sobre todo los que viven solos porque los que están en pareja tal vez despiertan a la pareja y ahí reciben un abrazo y medio que se calman pero la gente que vive sola y que no tiene mascotas percibe que hay algo o alguien más en la habitación ahora te quiero preguntar cuando el cuerpo habla con estos síntomas es porque efectivamente hay alguien más con nosotros aunque no lo veamos sí totalmente el cuerpo te va avisando es un reloj tu cuerpo te va avisando y hay que escucharlo cuando sentís esa sensación de frío esa sensación que se te ponen como digo yo los pelitos de gallina que sentís ese escalofrío eso no es bueno y es porque hay entidades que te están sondeando que te están rondando entonces hay que ahí es cuando hay que estar alerta cuando no podés dormir Héctor que vos fuiste al médico y te hiciste de todo y no tenés nada pero vos sentís esa vibración pesada en el dormitorio que pasa con la gente que está sola pero también te puedo asegurar que pasa con la gente que está acompañada que está bien tiene por ahí la pareja al lado y tiene donde sostenerse como un abrazo pero también te pasan esos mensajes como diciendo algo no anda bien y también suele pasar suele pasar que a mí me ha pasado muchas veces cuando vos sentís ese escalofrío y en el caso mío he visto ojos que me están mirando ojos como y sensaciones oscuras como que te están observando que a mucha gente le debe pasar esto entonces cuando te pasan estas cosas hay que estar alerta porque vos podés presentir presencias tranquilas de seres de luz como los seres queridos como familiares como amigos como personas que pasaron por otra dimensión pasaron pero que no te están molestando ni observando pero cuando te pasan estas cosas de dolores de cabeza de irritación de esa sensación que hay alguien que no es una sensación pero perdóname hay alguien en el lugar ¿por qué puede pasar de la noche a la mañana? ¿por qué vivimos una vida donde no ocurre y de golpe una madrugada empezamos a sentirlo eso quiere decir que algo cambió que nos mandaron a ese espíritu ¿por qué de un día para el otro lo empezamos a percibir? cuando paso de un día para el otro así de la noche a la mañana pueden ser muchos factores uno de ellos es porque te lo mandaron eso te lo mandaron con la mente la mente yo siempre digo que es poderosa con la mente se hacen los mejores trabajos para el bien y los peores para el mal la mente hay que saberla manejar hay que saberla controlar porque la mente puede hacer desastres o puede hacer cosas fantásticas entonces tiene mucho que ver todo eso cuando pasa esto de la noche a la mañana o te mandaron a hacer algo o con una maldición ¿sí? al decir la envidia la envidia ya es un sentimiento vibracional bajo y es una maldición también porque te tiraron esa envidia entonces también hay hay que tener cuidado hay que limpiarse hay que conectarse como digo yo con los maestros hay que aprender a respirar ¿sí? a estar en el piso en la tierra o en el piso que tengas conectarte con la naturaleza porque de esa manera te vas limpiando cuando pasan estas cosas de la noche a la mañana también puede ser que tuviste un día muy muy cargado muy pesado ¿sí? y te sentís mal y te acostás con esa con esa pesadez como si tuvieras una piedra en el pecho y fuiste vuelvo a repetir siempre lo mismo porque es así fuiste a los profesionales a los médicos y no tenés nada ahí es cuando tenés que decir bueno acá está pasando algo más y recurres a gente que sepa a profesionales que sepan ¿sí? porque hay como digo yo mucho chanta hay que tener cuidado entonces hay que saber a dónde ir también es un tema muy importante este Héctor porque a veces hay gente que va a lugares que confían en la desesperación y les hacen trabajos terribles para confían en la desesperación de la gente y el mismo lugar al que vos vas a pedir ayuda te hace un trabajo a vos decís claro está seno está seno Héctor vos no sabés la gente que viene acá a mi lugar donde yo trabajo donde atiendo que vienen desesperados de verdad te lo digo porque fueron a lugares y les hicieron más trabajo de los que tenían más cargas pesadas porque por eso digo y algo hago un papi en esto hay que tener mucho cuidado donde se va y hay que la persona que está limpiando al consultante que viene tiene que tener amor tiene que tener el alma tranquila pura tiene que estar tiene que tener paz y hay gente que no tiene paz que hay mucha toxicidad entonces hay que tener cuidado con esto esto es un detalle que me gustaría que la gente lo escuche porque yo tengo muchos casos que van gente a tantos lugares y les hacen tantas cosas Héctor que no te das una idea porque les cayeron mal porque les dio bronca algo que les dijeron y no es así entonces hay que saber a dónde ir es Fabiana aquí y está en vivo con nosotros bueno vamos a repetir cómo hacen para conectarse con vos arroba aquí eso es instagram y cómo te escriben no sé si querés dar whatsapp o youtube si en youtube ahí está mi whatsapp que es mi canal oficial es Fabiana aquí oficial Fabiana aquí oficial ahí se suscriben activan la campanita y ahí están todos los datos pueden hacer los comentarios yo los respondo y pueden también a través de mi whatsapp que está en el canal mío de youtube bueno repetimos este sábado se estrena el mano a mano paranormal en el canal quedó buenísimo en arroba trasnoche paranormal ya te digo que vamos a grabar otro pronto porque estuvo buenísimo si muy pronto me encantó en serio me sentí muy cómoda Héctor y aparte son temas que a mí me apasionan y que amo pero tengo mucha devoción por estos temas y mucho respeto me gustaría invitar a la gente que si tiene ganas de participar del próximo mano a mano paranormal que envíe una consulta para vos en video vertical en video vertical se toman 30 segundos y hacen la pregunta lo envían al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y ya las tomamos en cuenta para el próximo mano a mano que te parece Fabiana me encanta y vamos a responder todas las preguntas que que haga la gente si como tiene que ser te mando un beso grande nos escuchamos el jueves dale un beso grande un beso chau chau ahí estaba Fabiana aquí en vivo con nosotros 11 y 20 de la noche estás listo para la historia suban el volumen todos en vivo todos en twitter los que tengan ganas de escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy listo ya estoy listo para la historia central estreno la noche paranormal suban el volumen suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el karma que tengo en primera persona me llamo Gustavo soy de la provincia de Mendoza 92 son los años que tengo mi nieta que es asidua escucha de este programa me instó a que les escribiera es acerca de situaciones de más extrañas que me fueron sucediendo en mi juventud a ver la primera vez yo era muy chico en mi casa éramos pobres no contábamos con energía eléctrica habíamos terminado de cenar como siempre lo hacía mi madre encendía velas para que nos juntáramos a charlar en la sobremesa fue entonces que vimos esas luces en todas las ventanas como si algo girase en torno a la casa mi abuelo tomando una escopeta dijo no salgan la semana pasada le robaron a toda la familia pero que intenten no más van a quedar como un colador el nono abrió lentamente la puerta mi padre hubiese ido pero estaba lastimado por trabajar en el obraje a través de la ventana vimos que las luces ya se estaban alejando pero montando su caballo mi abuelo lo siguió con la escopeta quiero aclarar que mi abuelo tenía solo 60 años era un hombre sano digo esto porque muchos me dicen que la edad lo volvió loco nada de eso el comisario lo encontró recién al otro día a kilómetros en otro paraje su escopeta estaba descargada estaba ciego y delirante pero esta fue solo la primera vez la siguiente vez yo tenía ya 10 años me acuerdo que con mucho esfuerzo mis padres armaron una mesa dulce con mate cocido invitaron a los vecinos y celebramos en el patio de nuestra humilde casa de un momento a otro el cielo se nubló pensamos que iba a llover entonces de nuevo ahí estaban esas esferas de luz tras los nubarrones eran 7 u 8 y emitían un tipo de vibración todos clavamos la mirada en el firmamento de un momento a otro se fueron y el cielo volvió a color normal pero cosas extrañas pasaron mi cumpleaños era a las 9 de la mañana cuando terminamos de ver el cielo vimos en la cerca a Benicio un muchacho que siempre venía desde el almacén a preguntar si deseábamos algo pero él jamás aparecía antes del mediodía habían pasado algunas horas en instantes no solo fue eso pasaron más cosas yo vi que me apareció una cicatriz como una quemadura al costado del cuerpo y a la semana una vecina de 15 años que estaba en mi cumpleaños apareció embarazada aquello resultó más trágico se corría la voz que ella andaba de romance con Benicio que tenía 23 años pero yo lo conocí él era un muchacho bueno que más que tomarle la mano no había hecho el padre de mi vecina pistola en mano fue a reclamarle la paternidad a Benicio éste lo negó rotundamente hubo una pelea donde los dos se agarraron a tiros bien al estilo far west en plena calle una de las balas mató al hijo en brazos de otra señora como no se supo de qué arma fue a los dos los terminaron colgando sí eso era común aunque no lo cuenten de mi vecina lo último que supe fue que la llevaron a la capital pero oí fuertes rumores de que esa criatura nació con horribles deformaciones la siguiente vez que pasó algo destacable más allá de solo ver luces yo tenía 18 estaba trabajando en una chacra el patrón que solo confiaba en mí y tres más nos dejó cuidando su casa y los animales una vez que se había ido de viaje hacía semanas se venía rumoreando sobre desconocidos que robaban animales era ya de noche estábamos dentro de la casa bebiendo café vimos esas luces las observamos y vimos también que se iban moviendo hasta el cerco de las vacas Ramón dijo que iba a ir él dijo además que si necesitaba ayuda nos gritaría salió por la puerta pasó más de una hora no oímos nada las luces seguían dando vueltas afuera estaba oscuro con neblina decidí salir yo armado con un revólver y un sol de noche el patrón tenía una versión para lo que se encontró al volver pero yo les voy a contar primero mi verdad fui caminando lentamente me acerqué al cerco de las vacas comprobé que el candado estaba intacto y la puerta cerrada con espanto vi que las vacas habían desaparecido todas seguí adelante mis pies chocaron con algo alumbré quise gritar pero no me salió la voz allí estaba Ramón con el cuerpo todo quemado pero era extrañísimo solo su piel estaba chamuscada la ropa y el cabello no también estaba frío al tacto escuché algo por detrás no sé cómo decirlo pero parecía un locutor hablando por una radio rota al darme la vuelta vi esta cosa de como dos metros porque digo cosa y no persona porque persona no era de ropa gris ajustada al cuerpo botas blancas y algo como un casco plateado eso me acuerdo después me desmayé alto ahí quieto la versión del patrón es que los cuatreros llegándome por la espalda me pegaron fuerte en la cabeza y me imaginé cosas a Ramón lo mataron para que no hablara y los dos en la casa fueron cómplices porque desaparecieron esos hasta hoy continúan desaparecidos la última vez que los vi ya tenía 25 años podrían decirme viejo loco pero esto que voy a contar es la absoluta verdad mis nietas me creen recién lo cuento nunca quise lucrar o ser acosado por noticieros fue así yo estaba en Buenos Aires en mi pensión de estudiante era la hora de la siesta miré por la ventana vi el cielo nublar seguí esas luces otra vez tranqué las ventanas tranqué las puertas cada acceso me fui a la cama a rezar allí caí en un profundo sueño desperté en un salón todo blanco estos seres descomunalmente altos me tenían como en una mesa quirúrgica vi que acercaban algo a mi cuello ahí donde estaba la vieja cicatriz extrajeron una especie de bola negra la pusieron en una bandeja que posteriormente insertaron en una máquina yo no podía moverme pero me acuerdo ver la pantalla de esa máquina vi como esta forma de nudos raros aparecían a ver quiero explicar esto fue a finales de los años 40 recién años más tarde se iban a publicar los primeros descubrimientos de la doble hélice de ADN eso fue lo que vi yo y no lo sabía era imposible que yo hubiera visto algo además estudiaba abogacía cuando me desperté en la pensión escuché golpes en la puerta era uno de mis amigos me dijo algo que me llenó de horror hace tres días vengo golpeando ¿fuiste a tus pagos? ¿cuándo volviste? gracias al señor aquella fue mi última experiencia yo no podía explicar nada de todo eso ni a mí mismo pensaba tener algún tipo de enfermedad mental por suerte de ahí en adelante fueron más y más abundantes estos fenómenos extraterrestres ya dejé de sentirme tan loco pero hasta el día de hoy cargo con muchas preguntas que no hayan respuestas primero y principal ¿por qué yo? ¿qué me hicieron? ¿me sacaron información genética? lo único que puedo decir es que a veces los médicos no entienden mi condición física miren si tuviese que contar todo no termino más acaban solo algunas en el 68 siendo ya abogado defendí a un tipo que terminó preso igual yo le dije que sea agradecido que hice un trato por 8 años de cárcel y no 30 por manejar borracho y matar al tipo no le convenció me llegó mientras tomaba un café en un bar me pegó dos balazos y se mató sobreviví a eso sin secuelas en los 70 me detectaron un tumor pero los tratamientos y mi cuerpo lo combatieron en 2020 me caí por las escaleras mientras estaba encerrado en casa me golpeé fuerte la cabeza en el hospital me contagié de COVID y acá estoy es creer o reventar sé que no es una experiencia única y miles de personas alrededor del planeta vivieron fenómenos similares tan solo quería contarla no creo vivir más de 100 años aunque ellos hayan jugado con mis genes pero ojo que yo debo ser de los pocos afortunados ya saben lo que conté lo que les pasó a otros yo les recomiendo evitar todo tipo de contactos si pueden no sabemos qué son qué es lo que buscan esos seres que tocaron mi vida esos seres que me dieron el karma que tengo esta historia es real 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 bueno soy de zona sur buenos aires avellaneda bueno quería comentarles contarles a todos algunas situaciones que que vivimos en torno al fallecimiento de mi abuela justamente un relato de uno de los oyentes me hizo recordar y nada quería compartirlo con ustedes bueno mi abuela materna falleció hace 15 años aproximadamente si 15 años bueno ella estuvo internada 15 días aproximadamente falleció muy muy de golpe o sea una enfermedad que la llevó un cáncer pulminante vamos a decir y bueno en ese momento yo tenía era adolescente tenía 15 años estábamos mi familia todos mi tío mi mamá bueno y mis primos y mi hermana obviamente que todos eran chicos muy chiquitos en ese momento y bueno a ellos no no se les dijo nada obviamente solamente se les dijo que la abuela estaba enferma y que la estaban atendiendo pero no no sabíamos cómo explicarles obviamente que ella estaba en un estado muy grave vamos a decirlo bueno ellos como niños escucharon eso y bueno siguieron su vida normal en un momento bueno los médicos le dijeron a mi mamá y a mi tío que mi abuela no iba a salir de esa situación que ella estaba ya totalmente entregada y que bueno había que esperar nada más o sea no había más nada para hacer bueno se turnaban entre ellos entre mi mamá y mi tío para estar en la clínica y bueno mi tío se fue a descansar a su casa ese día que que bueno le dieron la noticia y resulta que los hijos de él en este momento tiene tres pero bueno en ese momento dos eran los más los más grandes ocho años una cosa así nueve menos siete ocho sí bueno resulta que ellos estaban jugando y en un momento van a despertarlo a mi tío corriendo ¿no? y le dijeron papá papá bajá que la abuela ya está abajo ya ya está bien bajá que quiere verte ¿no? estuvo ahí con nosotros un rato y bueno dijo que te vinieramos a llamar y mi tío en ese momento es como que se quedó pálido obviamente porque mi abuela estaba internada y fue justamente ese día que le dijeron que no iba a salir de esa situación ¿no? los chicos le comentaron que ella los abrazó estuvo ahí un rato jugando con ellos y obviamente que cuando bajaron mi tío bajó corriendo y no estaba mi abuela obviamente pero los chicos juraban y recontra juraban de que estaba ahí de que había ido que lo estaba esperando justamente ahí en la cocina de la casa sentada y bueno mi tío en ese momento les dijo bueno se habrá ido porque bueno tenía algo que hacer y bla 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 mucho no les quiso explicar ¿no? bueno en ese momento yo estaba acá en mi casa y no tuvimos casi contacto bueno porque estábamos todos muy muy mal muy desconcertados con todo lo que estaba sucediendo y bueno después le tocó a él ir a la a la clínica y bueno vino mi mamá a mi casa y a la tarde tipo siete ocho de la noche una cosa así nosotros tenemos varios perros en especial uno en particular que había que era uno de ella estaba muy inquieto muy muy raro estaba en una actitud me extraña iba de una punta a la otra corría miraba las paredes aullaba lloraba era como que no entendíamos qué es lo que quería yo intenté darle de comer quise sacarlo para que haga pis por ahí quería salir y nada nada el perro estaba totalmente loco y bueno entonces dijimos esperemos un poco y si no llevaremos cuando tenemos una veterinaria de guardia y al rato el perro se calma se calma se calma bueno nos quedamos tranquilos y a la hora más o menos tipo no sé qué hora era nueve diez de la noche vamos a poner en una franja bueno llaman por teléfono y nos avisan de que mi abuela falleció yo en ese momento me quedé helada obviamente primero por la noticia y segundo lo primero que se me vino a la mente fue mi perro o sea el perro de ella se ve que mi abuela anduvo tanto en lo de mi tío como acá y bueno en este caso mis primos y mi perro bueno el perro de ella pudo sentir esa presencia obviamente los chicos pudieron hablar y pudieron contar ¿no? lo que había sucedido los chicos hasta el día de hoy ¿no? ya son chicos grandes cuentan que sí es real lo que pasó ellos no están inventando que todavía tienen el recuerdo patente de lo que sucedió ese día y bueno creemos que mi abuela pasó antes de irse por por acá y por la casa de ellos bueno eso fue lo que sucedió ¿no? con con ella ese día es algo que da para pensar ¿no? que es lo que sucede después de de la muerte con amigos familiares o con las personas ¿no? en general ¿qué es lo que sucede más allá? que todavía ya no lo sabemos y bueno lo sabremos en su momento gracias por tu historia 2342 me gustaría antes de cerrar el programa de hoy en esta recta final y antes de nuestro pase donde salimos del clima paranormal proponerte algo hablamos mucho de sueños en el programa de hoy de lo que pasa cuando nos dormimos y estamos en los últimos minutos del día se va el mes de enero ya mañana bueno en realidad en minutos entramos en el último día de enero febrero vuela y muchos se van a dormir ahora mucha gente nos está escuchando y en un ratito se va a ir a dormir muchos chicos que están escuchando aunque estén en vacaciones irán a descansar y otros adultos y adultas que están escuchándonos en sus laburos también en algún momento terminarán el turno volverán a su casa no importa que sea de día y van a ir a dormir pero yo le quiero hablar a aquellas personas que van a dormir de noche quiero hablarte a vos que vas a dormirte en un ratito nada más o ya o ya estás en la cama o apenas termina el programa apagas la radio y te vas a dormir o no sé mirarás algo en la tele una peli y en un ratito te vas a dormir probamos hacer algo juntos un experimento a ver si funciona y vamos a intentarlo desde la radio y mañana me cuentan qué pasó yo les propongo esto que al momento de ir a dormir esta noche todos y todas vos que estás ahí del otro lado pienses en que nos vamos a encontrar en el sueño conmigo yo voy a hacer algo y quiero probar este ejercicio porque me lo recomendaron cuando estuve en México voy a escribir una frase en un papel la estoy escribiendo ahora bueno voy a cerrar el papel y la frase que acabo de escribir quedó ya en el papel y ese papel me lo voy a guardar en el bolsillo del pantalón ya lo tengo en el bolsillo ahora con esta imagen quiero encontrarte en el sueño o quiero que vos me encuentres a mí que ahora cuando te vayas a dormir yo también en un rato me voy a ir a dormir voy a dormir de noche quiero que nos encontremos en el sueño a ver si funciona que dice el papel que tengo en el bolsillo que frase dice en el sueño yo te voy a mostrar el papel o incluso te lo puedo decir pero me gustaría que te vayas a dormir pensando en que te vas a encontrar conmigo y que mañana cuando te levantes cuando te despiertes mandes un audio al whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 y me cuentes que decía la frase o que pasó en el sueño ¿ven? ¿se animan a hacer el ejercicio? contámelo también por instagram en arroba hectorlocutorok a ver si te animas al ejercicio este arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok voy ahora a mi instagram arroba hectorlocutorok empezó a seguirme y por privado me contás qué pasó en ese sueño pero me gustaría que ahora me digan Héctor yo me animo lo voy a hacer ¿quiénes se van a animar a hacer el ejercicio? me lo comentan por instagram por privado arroba hectorlocutorok todos y todas las que se animen esta noche a tratar de coincidir en el sueño me escriben ahora un texto por privado de instagram arroba hectorlocutorok Héctor yo me animo me reanimo me dice Barbie Marcuzzi bien ¿quién más? arroba hectorlocutorok quiero que los que se animen a vivir el ejercicio me lo manden por instagram por privado y que mañana apenas se levanten también me cuenten por privado de instagram qué vivieron qué frase decía qué pasó en el sueño arroba hectorlocutorok se anima Nadia también Cristian Darío Brizuela también se anima hola yo me animo me dice Archie yo lo hago Héctor dice Matt Alcaraz qué bueno loco que se están copando todos me lo mandan por instagram arroba hectorlocutorok Héctor yo me animo me dice Jero Moscoloni yo me reanimo Alan Brian River ¿quién más se anima? me lo mandan por privado de instagram arroba hectorlocutorok los que se vayan a dormir en un ratito nada más arroba hectorlocutorok Héctor yo me animo de una me dice Jero yo me animo me dice Ile arroba hectorlocutorok mañana apenas se levanten quiero que me escriban al instagram arroba hectorlocutorok y a ver qué soñaron yo mañana debe lo que decía el papel me muero si llega a funcionar esto me muero si llega a funcionar esto posta me muero porque me lo contaron en México tiene un nombre es un sueño lúcido pero en comunidad mira si en el sueño posta acceden a la información del papel posta me muero Gabriel dice dale Héctor voy a probar Soledad Arguello yo me reanimo Héctor me animo Héctor me dice Alan Hernán soy Marina yo me animo Marina Ibáñez Claudia Vallejo yo me reanimo Héctor Julián Rabacho me animo Héctor quién más escríbanme por favor por privado de Instagram arroba Héctor locutor ok Héctor me reanimo me dice Melody Miranda Rosa también se anima pero dice me da miedo arroba Héctor locutor ok ahí me mandas un mensaje ahora dale te estoy esperando arroba Héctor locutor ok Ale Ayala Héctor nos vemos en mi sueño que descanses arroba Héctor locutor ok me reanimo dice muy hippie Sil Sprovieri yo también me animo Héctor Pablo Orellana nos vemos en sueños Héctor me animo que bueno esto que va a estar arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok todos los que se animen me mandan un mensaje privado por Instagram y mañana apenas se levanten me cuentan que regalo hay si sale la frase no ninguno querido es un fenómeno paranormal que te pensaba arroba Héctor locutor ok Ariel Díaz Héctor me reanimo porque no todo el mundo se anima hay gente que no se anima pero sobre todo me gustaría que lo que lo hicieran aquellos que se van a dormir ahora ya que están en la cama que en un ratito se van a acostar arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok bueno dicho todo esto este ejercicio ya lo hiciste me dice Lorena si lo hicimos en Bebana dicho todo esto les propongo a las 11 de la noche y 50 minutos salir del clima paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal bravo eh bravo eh vamos que es lunes vamos y ya lo tenemos ah ya es tu programa este ya es mi programa bienvenido Macarena Ruiz hoy vine a la radio y les pedí que activemos la artística ¿en serio? no me dijeron ni que sí ni que no o sea no me dijeron nada che te dijo Macarena no no les dije ah no le dijiste no ah ok por eso entonces me quedo mirando la persona con la que hablé que no voy a decir quién era se quedó mirando como paralizado no no dijo que bueno ni nada entonces dije bueno bueno no capaz no lo entendía porque yo no le dije porque me da vergüenza no ¿cómo te va a vergüenza? me da vergüenza me da vergüenza ajena y propia si te querés dedicar a esto lo primero que tenés que erradicar es la vergüenza si igual lo haces muy bien eh el viernes hubo muy buenos comentarios del programa que bueno te dijeron algo a vos o no yo siento que nací eh sí sí pero mi familia los más allegados que me lo tienen que decir si no me lo dicen son guachas no necesariamente la familia puede ser terriblemente elogiadora por demás o terriblemente guacha bueno mi papá es muy crítico conmigo me gusta tu papá entonces y me dijo en un momento cuando Héctor te estaba apurando porque se ve que escuchó todo el programa uy que vergüenza pedíle disculpas en un momento cuando Héctor te estaba apurando vos tenías voz de que estabas hablando en serio que le digo y claro pero ¿cómo te estaba apurando? yo ¿qué te estaba diciendo? que estabas hablando lo de la noche de la fiesta y qué sé yo te pusiste nerviosa y me di cuenta yo me puse nerviosa pero ¿por qué? porque estás de novia te pusiste nerviosa y no querés no, no, cero aparte en el estudio y novia qué feo eso no sé por qué haces un no, no me gusta eso me pongo en el lugar de H no me gusta eso no me gusta eso no me gusta eso no hay nada formal yo si estuviera escuchando yo si estuviera escuchando la radio si viste que conjugué bien el verbo si no dije yo si estaría si porque soy locutor si yo si estuviera escuchando la radio y mi chonga ahí llegan mensajes si, debe ser él y tiene razón perdoname pero tiene razón si querés le contesto yo y estoy saliendo con alguien no me importan los títulos y en el programa de radio donde trabaja mi pareja hay un boludo como yo que le hace esta pregunta y mi pareja o la persona con la que estoy viéndome responde eso posta me siento me sentiría mal no para mi estás exagerando y no te lo diría diría bueno está bien ese lugar ocupó no 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 estás exagerando un montón no no hay título no hace falta que digamos tu novio pero no es lo mismo porque perdóname no quiero ser inquisidor pero dijiste me está inquisciendo dijiste estoy sola porque no dijiste ese es el tema no dije estoy sola no dijiste eso bueno pero parecido pero parecido no dije no estoy de novia no estoy de novia no estoy de novia bueno no bueno no como justo yo el otro día te estaba tirando de la lengua en ese momento puede ser yo te percibí nerviosa y de hecho como soy primero buen compañero sí no primero buena persona después buen compañero y tu rusia claro y tercero muy humilde y tercero muy humilde dije voy si bien ahí estaba bueno seguir indagando para el programa dije voy a voy a perderme esta oportunidad porque nunca hablamos de esto entonces como que me sorprendiste al aire pero bienvenida a los medios querida bueno lo más genuino para mí no estoy para intrusos yo ya sé no no pero no necesariamente tampoco que te imagines ni para el AM tampoco te imagines en neurocirugía es hablar boludece es lo mismo me gana más plata lo único pero no es que tengo que contestar más con evasivas que todavía no sé me parece que nos estamos conociendo por ejemplo en esta situación que te dije no estoy de novia tendré que haber dicho no pará nos estamos conociendo yo hubiera respondido estoy viéndome con alguien con asiduidad yo siempre quise decir lo hago todo por mis hijos pero no tenés hijos y agarrarme así los pechos como en Asa no te quería decir que el programa del viernes estuvo muy bueno muy bueno mira que yo no le daba dos mangos papá te digo la verdad estaba a punto de pedirle a la radio que me renunciar no no recortar mi participación de lunes a jueves y que el viernes pusieran música u otra cosa pero si vos quisiste hacer la noche pop porque podríamos haber seguido con la noche paranormal si funcionaba yo soy muy de cambiar de opinión no me conocés ya a esta altura en seis meses me fui a un canal volví pero pero porque tengo certezas claro que lo que me estoy dando cuenta es que no tengo que convencer a nadie cada vez que se hace lo que digo yo no 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 siempre muchas veces me dicen hacer lo que quieras pero acá no bueno pero yo me quedo conforme conmigo claro que soy la persona con la que tengo que seguir estando si esto si querido que tenés que seguir conviviendo lo aprendí de grande eso vos no tenés certeza a los 50 y cuantos aprendiste a los no no a los 35 el año pasado cuando cumplí 35 escuchame abro un paréntesis si hoy me escribe alguien femenino o masculino no un masculino ok de los medios y me dice viste que en otra radio no la voy a nombrar cual volvió tal programa apá volvió un programa no importa y como lo promocionaban ahora si te va a dar miedo de verdad el programa de radio o algo así ponían ay competencia no competían porque van en un horario que terminan justo antes de que empiece la noche paranormal raro no me gustó pero bienvenida a los medios eso sí no me gustó igual que quieran hacerse los picantes claro porque más humilde claro empezá de abajo es horrible que tengan eso pero bueno le hacemos éxitos también no te quería decir el viernes estuvo muy bueno el programa sí qué vamos a hacer este viernes divagamos un montón el viernes pasado eso es la radio eso somos eso somos nosotros eso somos lo que es hay un quiero decirlo en serio esto hay un formato de radio que no te lo enseñan en ningún instituto ni de periodismo ni de locución que está basado noventa y nueve por ciento en la capacidad discursiva de los integrantes a la mesa sí esto que te estoy diciendo es en serio ¡chamullero! no me vayas riéndome parece una boludez parece algo fácil de hacer tres, cuatro personas charlas conversando, conversando, conversando pero no es fácil de hacer no que tenga sentido que tenga un remate que te haga reír que te deje algo que tenga un hilo conductor que tenga un hilo conductor bueno, fíjate que el viernes hicimos un programa atípico sí para denominarlo de alguna manera y tuve muy buenos comentarios sí, sí, sí y la gente que está del otro lado sepa que los viernes no es paranormal que de lunes a jueves le ponemos todo lo paranormal y los viernes damos descanso como para que haya ganas de volver el lunes ya está en tu canal de YouTube ¿no? lo subí en arrobatrasnocheparanormal porque lo subí ahí es el único canal que tengo y tuve re buenos comentarios lo voy a escuchar lo voy a escuchar todo ¿y qué hiciste el fin de semana? el fin de semana el sábado hice como vos el domingo y reseté toda mi casa limpié todo ordené todo pero viste las partes que aspirás la cosa del de la de la ventana del ventanal el carrete del ventanal eso no aspiro carrete yo no aspiro carrete yo las arañitas en el techo como cosas te comía la mugre ya ¿por qué tantas? no porque son unas guachas esas arañitas que enseguida de un día para el otro te tejieron ¿así que tuviste un fin de semana de a ordenar tu casa? no pará y el domingo le hice upa a mi sobrino después de 45 días como el DIU ¿pero por qué no le hacías upa antes? porque mi hermana no me lo dejaba agarrar porque era muy chiquito claro tenía razón tu hermana sí pero no tanto hay niños un poco exagerada ¿no? un poco exagerada ¿mamá primeriza? sí ah bueno entonces está bien ¿y cómo te sentiste? re bien me encantó lo hice reír va a sonreír te lo imaginaste eso los pibes y los bebés no entienden nada tengo los videos pero si los bebés no entienden nada sí ah como un muñequito sí y bueno fue un fin de semana buenísimo y después chongo ¿qué día? domingo ah domingo fue de doble sí domingo a la noche chongo o domingo a la tarde a la tarde ah mira bien sí excelente cena a la noche no claro primero fuimos al río ah bueno después cena y vos lo negás qué bárbaro qué locura la verdad contame vos Rosy porque yo pensé que tenías planes para el sábado preguntame todo lo que quieras saber y de repente me sorprendí con tus historias de Instagram es tu programa preguntalo lo que quieras saber vi tus historias de Instagram y yo pensé que tenías planes pero la gente no así que qué viste eh que estabas ahí solo eh buscando gente que te contenga vi una cajita de de preguntas y respuestas que vos pedías que que te contengan que te igual no es es textual esa es tu interpretación es mi interpretación pero porque te conozco no que te sostenga la vela era necesitabas a alguien que te entretenga eso me gusta más sostener la vela me gusta un poco más exacto y dije sí pero Rosy tenía un plan mira te voy a decir algo tenía un plan el plan que tenía que este refería a una cita me canceló el sábado al mediodía re bien porque yo soy siempre que cancela así que me la tengo que bancar cancelado Rosy con una no quiero decir excusa con un un motivo totalmente válido ok le creíste sí le creí le creí por otro lado tenía dos opciones más de hacer cosas y una de las dos opciones la que más quería también medio que me la dibujó de manera tal como prefiero en otro momento estoy cansada entonces dije necesito hacer algo para para que el sábado tenga sentido de sábado sabes que no entonces fui a correr me metí en la pileta me compré bolsas de consorcio le digo a Gustavo Galván que ya llegó bienvenido a la Argentina Gustavo gracias chicos gracias chicos y ordené el placar bien pero todo me encanta maricondo maricondo un poroto maricondo no existe al lado mío a las 4 de la mañana no mientas Héctor si no haces nada seguro que no tocabas el placar hace 7 años desde que me mudé ahí no lo había abierto exacto hice 7 tenés 5 camisas en rotation que te la ponés 7 bolsas no ves que estoy cambiado con otra ropa hoy mal yo de esa manera no te la conocía vuelve a otra bermuda porque nunca me olvidé que tenía otra ropa entonces dije otras ropas otras ropas 7 bolsas de consorcio de ropa que no usaba más que la done eso te iba a preguntar persona que no quiere que la necesita no sé si la necesitaba pero se la ofrecí que le venía muy bien sí se copó así que estoy re contento ¿vos sabés que me cambió la energía? para mí hace falta ordenado la habitación o sea re coincido con vos te recreo y descarté yo tengo dos percheros uno adentro del placar y otro que tengo por afuera del placar con la ropa de la tele y descarté un montón de ropa que ya no usaba y me sentí mejor posta es que se bien posta en serio de verdad ahora no estoy jodiendo dije che ¿sabés que tenía que hacer esto? me parece que hacía falta y el domingo ¿te quedaba vacío el placar? ¿te tenés que ir a comprar más ropa o...? sí ahora esta semana cuando cobre me voy el miércoles que viene pequeño detalle el cuarto de abril no sé cuánto es voy a reventar el sueldo comprando más ropa ¿puedo ir con vos? sí claro re voy pero vamos a Avellaneda voy yo hago el recorrido calle Avellaneda 11 re y rinde el sueldo sí obvio no me importa nada que no se demarca y hay cosas que están en las marcas que solamente le cambian la etiqueta digamos la verdad yo te digo la verdad las camisas todo lo que usas para la tele es todo de Avellaneda está buenísimo y está bien porque tenés que usar miles de cosas olvídate los sacos son potentes son de marca pero todo lo de abajo las medias bueno listo tenemos plan para el fin de semana que viene ir a comprar ropa sos buena acompañando a alguien a comprar ropa muy buena muy buena mirá yo soy muy pero yo soy productora de moda pero para eso es un plan diurno falta el plan nocturno bueno después hará sus cosas yo te invito si querés estrenando ropita no ayer tuve el cumpleaños de mi mamá o sea que no tuve plan tampoco de sexual por si de alguna manera menos mal así que vengo lo necesitaba aclarar vengo un fin de semana uno si uno no uno si uno no no pero vengo no quiero cuál es mi frase esta historia es real no es la primera vez que me pasa no quiero que algo me ha agrandado ok pero y ahí es cuando se la manda o sea te anticipa vengo de fines de semana con altísimo voltaje erótico ay no en mi vida y este que fue en la nada misma pero está bien le diste respiro le di descanso al glande que además me lo estaba pidiendo te lo juro me lo estaba pidiendo porque bueno decía hay una parte que necesita descanso mirá te lo voy a dibujar hay una parte esta parte necesita descanso ay yo no quiero la polera la polera necesita descanso porque aparte le puso le puso una bufanda que hiciste es la polera no entendiste no entendiste para que lo voy a dibujar exactamente es rarísimo lo que hizo yo veo un muñeco de nieve con una bufanda no sé con dos patitas gruesas perdón perdón con razón yo no no sé si querían saber esta parte pero yo no estoy circuncidado no quiero saber nadie quiere saber hay una parte hay una parte hay una parte que necesita descanso la pichonina yo no sé a ver mostrame bien no entiendo cuál es la parte te muestro hay una parte hay una parte no pará y pele y pele no lo voy a dibujar de costado a ver de costado por ahí se entiende se lo voy a mostrar hay una parte si vos tenés no sé si vos tenés una parte que sobresale así no no tienes morón no hay una parte que cuando está muy tirante ah si si hay una parte donde que te duele de posta que te lo acogota chicos sobre todo Gustavo no pará ¿qué? estamos quiñando en vez de maquinando ¿puedo contar algo? ¿y con esto? si les parece nos vamos yo no estaba digamos que tiene el cuello de la polera muy ajustado bueno bueno yo no estaba acostumbrado a tomar aditivos ah sí estás haciendo adicto para mí no estoy como con todo en la vida probando opciones y el otro día probé una opción que me recomendaron obviamente no voy a decir nada al aire porque esto no es un consejo médico pero saquen a los chicos cerca de la radio ya los chicos ya están también se ve que era muy potente que se ve que era muy potente que se ve que era muy potente que se ve que era muy potente y la gente se ve que era muy potente que se ve que era muy potente que se ve que era muy potente